¡Suscríbete al canal! Necesitáis tener a los productores cerca, hablar con los productores constantemente para que veáis que hay alguna cosa a la que hay que tener de miedo. Ya sé que muchos de los que estáis aquí sois profesionales, pero bueno, siempre es bueno incidir en esto. Bien, como ya ha dicho Fran, yo soy Willy, en realidad soy Luis Pérez, pero todo el mundo me conoce como Willy, porque Luis sigue siendo mi padre y mi hijo. Y me ha saltado esa generación, me metieron el Willy ahí con calzador. Y soy el pequeño de una casa que lleva bastante tiempo haciendo vino. Son casi 5 o 6 generaciones de las que empezaron, porque hemos tenido en casa malletos, que son los viticultores, en el término para viticultor allí en Sanlúcar. Hemos tenido bodegueros, hemos tenido arrombadores, hemos tenido asegadores, hemos tenido enólogos en casa. Y a partir de casi el año 2002, no, casi no, del año 2002 comenzamos una aventura muy bonita, un proyecto familiar. Mi padre, con mi hermana Fátima, mi hermana Marta, mi hermana Miriam y yo, y mi madre, por supuesto, pues, de intentar pintar Jerez de otro color. Porque paradójicamente, el marco de Jerez no siempre ha sido pego de flor y higiene oxidativa, o que higiene biológica. Eso es solo los últimos ciento y pico de años, casi doscientos. Pero sabéis que, como ha dicho Fran, Cádiz lleva 3.000 años haciendo vino. Y en 3.000 años pasan muchas cosas. Los primeros lagares de que están en Doña Blanca, muy cerquita del puerto de Santa María, tienen 2.700 años. Ya sabéis que en toda la vida y quinífera, a través de esos fenicios que viajan por el Mediterráneo, que además no eran colonizadores, sino que se instalaban, hacían sus barrios fenicios, y hacían los intercambios comerciales, y ellos pulveron traje en toda la vida, que es una vida diferente a la autóctona que tenemos aquí en Andalucía, antiquísima, que son las vidas que están en los bosques y tal. Ellos traen la vida y quinífera. Es un desarrollo tremendo, porque cuando comienzan los romanos ya, que la gran mayoría de las vinificaciones que hay en Europa durante los últimos 2.000 años empiezan con los romanos, pues podemos decir que en Cádiz llevamos mil años más. Eso no es un poco de pavo. O sea, cuando llegas y tú te encuentras mil años de vitimia y cultura, te encuentras un montón de variedades, un montón de técnicas y un montón de terruños descubiertos, que es una cosa muy importante. Entonces, acompañadme ahora, vamos a intentar hacer un pequeño viaje en el tiempo para remontarnos a esa época, quizás un poquito más, porque nos vamos a montar, como diríamos, si tuviéramos el de Lorean este que tenían en el regreso futuro, le vamos a tener que meter mucha batería, pues nos vamos a montar casi 50 millones de años hacia atrás, aproximadamente. O sea, que nos vamos a tener que meter mucha energía a ese coche porque os quiero describir el medio natural que es sano, y que en el fondo es el mismo que es de la cuenta, en el Cuenca del Guadalquil. Y daos cuenta que hace unos 50, entre 50 y 36 millones de años, Andalucía todavía no había emergido de las aguas. Aquí, sobre todo, estaba la Bética, y el Valle del Guadalquil estaba incontado, completamente. Durante todo ese momento se dan unas condiciones, por una palabra que a mí me parece un poco rara, pero que al final es la que marca casi el territorio, que es el Apuel, que es unas condiciones, sabéis que las diatomeas, que es el suelo del marco de Jerez, que van depositando, son estas algas pequeñitas, que cuando se mueren, pues tienen un esqueleto calcáreo que forma el suelo del marco, necesitan comer, como todas las algas, necesitan dos cosas. Lo primero, es que las plantas, fotosíntesis. Segundo, tener, como digo, el papel. ¿De dónde viene eso? Pues tiene que venir de una zona relativamente cercana al suelo. El Apueling este quiere decir que le sube algún tipo de nitrato, de materia orgánica, hasta la superficie. Porque el alga, para poder vivir, tiene que estar en una zona pelágica muy cerca del sol, para poder tener ese calor y esa fotosíntesis. Pero claro, ahí arriba, ¿cómo le llega todo ese nitrato? Pues eso pasa en la salida de los ríos, que arrastran un montón de materia orgánica, que hay una vez que nutre a las algas, o en esas corrientes que se van en aquellos momentos, donde subían las corrientes, que se llaman los fenómenos de Apueling, que os decía antes, y hay unas explosiones de vidas preciosas, cada vez que sean unas determinadas condiciones, que hay agua fría, dependiendo de la especie de diatomea, necesitan unas condiciones de salinidad, de temperatura, que se dan explosiones que se llaman blooms, que de repente explotan, y además se pueden pasar en varias semanas, o en un mes, o en una primavera, o en una estación. Un tipo de especie de diatomea se desarrolla enormemente, y cuando puede cae y forma como una capa, o un centímetro, de milímetro, o en algunos casos, hasta de un metro, o metro y pico, como un tipo de especie. Esto que estoy contando, que puede parecer un poco raro, así que empiezo yo las charlas de los mismos. Voy a dar un poco de matraca, pero yo creo que todo va a estar relacionado, y después lo voy a entender. Todas estas especies de diatomea que van precipitando en ese valle del Guadalquivir, que tenía las condiciones, como esos son totales, de la Bénica y la Sierra de Cádiz, van haciendo distintas capas con distintas especies. Unos tipos de diatomea, que no va a entender mucho en las especies, eran más silígenes, y otras eran más calcares. Y esto es tremendamente importante para David, y para la zonificación que tenemos en querer. Que casi cada cerro y cada altura tenemos un tipo de especie de diatomea. Esto es importantísimo, sobre todo en el trabajo, que estamos intentando recuperar ahora mismo con la zonificación de Gérez. ¿Qué sucede? Pues que va pasando el tiempo, y al final Andalucía emerge. ¿Me estáis ahí? ¿Se va a ir bien, no? Bueno, no te preocupes. Si tenéis problemas, me paro y me quito el picadito. Emerge, cuando emerge ya Andalucía poco a poco, pues toda esa salida de la cuenca de la Valle de Agua Alquivir, con todo ese agua que va saliendo, porque eso se va elevando, es como un tobogán, va marcando unos surcos que va excavando en todas esas capas que pueden tener 200, 300 metros de diatomea, de altura, que es una barbaridad, y lo va excavando y va formando unos cerros puros blancos de albariza. Esto es tremendamente importante, no sabéis yo, que tengo que viajar constantemente por el mundo del vino, por todos los países de Hidricola, que ahora es que alguien se encuentra en una capa milimétrica de un suelo calcáreo, se vuelve el hueco. Y los grandes terruños, que sea ahora mismo en Chile, en Argentina, ven una piedra que tiene un pequeño borde calizo y ya se vuelven locos, los suelos calizos. Y lo sabéis que los suelos calizos, pues aquí en Francia, en la zona de Champán, son los mejores suelos y los suelos que dan los vinos más finos y todo el mundo se vuelve loco. Bueno, pues aquí tenemos una caja, en toda la cuenca de agua de Alquivir, de casi 200 metros de calcura, de suelos calizos. Que es una cosa que incide y es muy importante. Por eso quería empezar por ahí, porque toda la cata que va a conocer hoy se basa en los suelos calizos. Y es muy importante. El segundo punto del medio natural importantísimo para la zonificación y para entender qué somos en Jerez, es el sistema de parros, que es muy importante. Imaginad, en Andalucía se forma toda esa carro, todos esos cerros, pero es que tenemos otra cosa importantísima, que es la cercanía o lejanía al mar. Que forma un sistema de terruño. A ver si va a ser este que está. Porque se va a ir bien, ¿no? O que se va a ir bien. Bueno, el sistema de cercanía o lejanía al mar y de desarrollo de terruño. Daos cuenta que, hoy por hoy, se dice que el vino de Jerez se hace en la bodega. La crianza biológica y la crianza oxidativa es la que hace el vino de Jerez. Y hoy estoy precisamente aquí para intentar desmontar ese mito y acercaros a los viñebles, a los distintos pagos, para que apreciéis, de alguna manera, cómo el efecto del pago del tipo de suelo y la cercanía al mar afecta muchísimo al desarrollo del vino en el futuro. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el sistema de pagos? Bueno, pues ahí sabéis que las descripciones de los pagos del marco de Jerez empiezan desde los romanos, porque, por ejemplo, Balbaína, Grañina, Maína, yo qué sé, todas las terminadas en Ina, Ina es un sufijo romano, con lo cual, es un sufijo latino que denota que es de tiempo romano, Balbaína, por ejemplo, es uno de los que cantaremos ahora mismo perteneciente a la familia Balbo, Allina también en un sitio donde hay unos pozos romanos y una zona, ¿deje de cambiar el cachivacho? Bueno, son desarrollos que hubo a lo largo de todos estos dos mil años porque al final lo que tenían esta gente no era como nosotros que tenemos un ensayo y bueno, voy a hacer una calicata, voy a ver qué tipo de suelo tengo y con esto le va al portengel total y bueno, en esta planta me voy a ir estupendamente porque me han realizado el meso clima y lo tengo todo perfectamente, no, ellos iban a ensayo, y error, no podían hacer otra cosa. Eso, a lo largo de tres mil años te da una información tremenda, increíble, eso es la grandeza que tenemos en las zonas con mucha historia, las cosas que quizás no puedan tener todavía en el nuevo mundo, Argentina, Chile, sabéis, Australia, Sudáfrica, que están ensayando, tienen zonas más o menos van al sitio pero sabéis lo que es una zona tan zonificada que ahora mismo en España hay peleas en las denominaciones porque toda la tendencia es a zonificar y sabéis todo lo que está pasando en Rioja, toda la separación de Rioja, que se quiere una parte álava, mucha gente que se está saliendo... ¿Está preparada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero ahora este? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿De acuerdo? Bien. Pero este no tengo... Ah, este la he parado solo para mí. Bien. No me perdáis el hilo, ¿eh? Que lo haya mojado el romano. ¿Qué tal? ¿Me escucha algo? Sí. Yo creo que es casi... ¿Qué? ¿Sí? ¿Hola? Está apagado. ¿Hola? Está apagado. El botón de atrás, el botón de atrás, se frappa. Y si nos falla algo, no nos vemos más. Sí. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Bueno, si no, pues, lo dejamos aquí, eso y los respondo me... Sí, yo creo que ahora bien. Y además estoy más cómodo sin esto a la calle. Bien. No sé por dónde ir. Por Rioja. Muy bien, gracias. Ahora los riojanos están intentando separar y zonificar todas esas partes que tienen de distintos terruños. Es una pelea tremenda por ver hasta dónde llega la linde de la finca y hasta dónde podemos zonificar y hacerlo. Y en general esa va a ser la tendencia del viejo mundo y lo que vamos a intentar hacer en España es zonificar. Porque tenemos tantos, tantos, tantos vinos en el mundo, tantos, de verdad. Yo, horroroso, que estoy todos los días estudiando, es imposible aprender todos los vinos que hay, cientos de miles de vinos en el mundo. La única diferencia que podemos tener al final todos los enólogos es la zonificación. Es decir, yo puedo comprar las mismas barricas que compran en Francia, con el mismo tonelero, con el mismo grado de tostado, puedo comprar las mismas levaduras, puedo hacer lo que quiera. Y eso hace el proceso muy homogéneo, muy estándar. Que es la única parte que de verdad diferencia a todo lo que hacemos todos los enólogos, el terruño. Mi terruño será mejor o peor que el del vecino, pero es diferente. Y cuanto más esté el terruño en la elaboración, más diferente será ello. Pero tenemos que intentar olvidarnos ya, sobre todo en la época en la que estamos, de los vinos perfectos. De verdad, qué aburrimiento. Hay tantos vinos perfectos tan bien hechos, con tantas lías, que con esas pocas tan musculadas, tan sedosos, que aburre. Aburre porque es que catas uno, catas otro, catas otro y todos los vinos son iguales. Pues está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, ¿cuál me tomo? La gracia está en la imperfección. No es la imperfección del vino que no te puedes tomar evidentemente, sino esa imperfección que hace que tú puedas notar que ese vino pertenece a otros sitios. Y eso es precioso, señores. Eso es lo que tenemos que defender. Porque ya hace 30 y 40 años que es el vino, ¿cómo se hace un vino perfecto? Es muy sencillo. Y a mí ponerme en cualquier sitio donde tradicionalmente no sacamos un vino, que os puedo asegurar que por lo menos daré un vino que os guste. Pero la esencia, la pureza de la analogía, he dado cuenta que esto al final hay un gran componente holístico de disfrute. Y no estamos haciendo que me perdonen también lo de Pascual zumo de naranja, que tiene que ser siempre guay, que te lo tomas para mañana y que tiene que ser como un reloj y quiero cambiar el sabor. Estamos haciendo una cosa que te tiene que sacudir el alma, que te tiene que hacer feliz, que tienes que estar sabiendo la historia. Por ejemplo, los que estáis aquí de Sevilla y os gustan las bodegas que trabajáis en Sevilla y conocéis al productor y conocéis el terruño donde viene y conocéis el paisaje del vino que se está dando. Y cuando estáis tomando la copa, estáis tomando el paisaje. Eso se tiene que transcribir en el mundo del vino en los próximos siglos venideros. Porque ya es muy fácil. Antiguamente no. Antiguamente, hace 50 años, los que seáis más mayores de aquí, os acordaréis que en determinadas zonas vinícolas, a partir de abril-mayo, los que no se estropeaban, es que se avinagraban. Eso ya no pasa. No hay misterio. Sabemos dónde están, dónde están las bacterias, dónde están las levaduras, cómo transforman, qué son las bacterias, la amagolástica, y le quita un poco el misterio a la cosa. El terruño es la clave del nuevo siglo. ¿Vale? Por ahí vamos a empezar. ¿Y qué pasa? Pues que en Jerez tenemos descubierto, bueno, en Jerez hay muchas zonas de Andalucía, porque en Montilla también, por ejemplo, la zonificación, qué cosa más bonita. Hemos heredado un sistema de pagos que empieza desde los romanos, pero que se pone en orden al principio del siglo XIX, una cosa preciosa, con, bueno, en Jerez ponemos unos 150, en Sanlucos unos 60, Rota, Chiclana, Puerto Real, Chipiona, Trebujena, Lebrija, son sitios que están tremendamente espalmentados en pago, al final ponemos que pudiéramos tener unos 300 pagos. Eso es una maravilla. Es una información que hoy en día tú intentas hacerlo en cualquier zona vitícola, y las pereas pueden durar 50 años hasta que se zonifica. Y eso lo tenemos hecho ya. Y es carga y proyecto de los nuevos viticultores defender eso. No podemos decir que los vinos se hacen en la bodega, que aburrimiento que un vino se haga en la bodega. Le pongo madera y le hago granza biológica, que ahora desmitificaremos, intentaremos hacerlo en la granza biológica, como una herramienta más que hace al vino, no como un objetivo del vino. ¿De acuerdo? El objetivo siempre es mi carruña. Por lo menos la nueva jornada de los viticultores es lo que queremos hacer. Pues fijaros, a lo largo de todo el siglo XIX, y ya dentro de poco vamos a ir metiéndome en vereda con los vinos, se hace un desarrollo paralelo al que hacen los franceses en Burdeo, en Borgoña, sabéis que la clasificación de Borgoña, que hay una al principio del siglo, después una en 1855, pues nosotros hacemos una clasificación casi paralela, pero no llegamos a ofertar nada a formalizar los vinos. Se describe muchísimo, se hacen los planos de Suter en 1868, Diego Parada y Barreto escriben un libro precioso también, donde se describe 150 pagos en 1868 también, después viene el Iceterio en el 75, tu Dicum en el 96, después en 1906 se hace el plano parcelario de Cepero, hay una información tremenda donde tú te pones, estudias, vinificas y te sale lo mismo que tenían ellos. Eso es una cosa preciosa. A mí me pone los pelitos, ahora mismo lo tengo de punta. Fijaos una historia que os voy a contar antes de empezar la cata, de cómo yo me permea la historia en un momento dado. Yo tengo un amigo, que es Mauricio Vicental, alguno lo conoceréis, que escribe, es un tío escritor del mundo del vino, y no solo el vino, se le hace unas lobenas fantásticas. Y un día comiéndome con toda la historia de las noches de fuego que tienen determinadas personas, bueno, Santa Teresa, toda esta gente que se acuesta en una noche y se levanta, se ilumina, que tiene un momento catáctico y se convierte en otra persona. Yo tuve un momento parecido dentro del mundo del vino, porque yo estuve trabajando en Australia con Ramiro, como todos los amigos que ahora mismo no conocéis también, y yo llamaba a mi padre, ya teníamos plantado quisirames, luego están las paredes internacionales, y llamaba a mi padre, yo estaba en una zona cerca de Marlaren Bay, no sé si conocéis, la Barosa, Marlaren, Langortrip, que estaba por ahí, ¿no? Y llamaba a mi padre y decía, papá, qué bien nos va a ir con la ciudad allí en Cádiz, porque esta es una zona que está a la misma distancia del mar que estamos nosotros allí en Cádiz, haciendo la vista de nuestra, que es la finca nuestra. Tiene un suelo que también es calcares, no es tanto, pero es calcares, llueve lo mismo, entre 500 y 600 litros, y estos son los ciudades ahora mismo más caros del mundo. Papá, ¿verdad qué bien nos va a ir? Hablaba por teléfono, tal, el otro se reía, ya me dio con mucha experiencia a mi padre, ahora os contaré un poco de... Y de a cuándo volví, y ya me dio por estudiar, que ahora pues ya os contaré también un libro que estamos escribiendo, y que vamos a terminar entre poco, esperemos. Y leyendo una noche de esas, que me quedo siempre a la una, a las dos de la mañana, me encuentro un libro de esos de mi padre antiguo, que había tirado y había recogido a la basura, que era un viaje de una persona, no voy a dar más pistas, que viene desde Inglaterra, baja hasta el puerto de Santa María, sube por toda España entera, pasa por Francia, y va recogiendo datos y plantas para hacer un viñero, una plantación en Inglaterra. Yo cuando me lo empiezo a leer, son 1833, publicaba, el tío hizo el viaje en el 31, y me dice, se está con una regadera, un perro, un viñedo, se lo comeríamos un patata, esto es un caramás, un libro muy bonito, escrito en la época romántica, como en el libro de Drácula, este era un toque, que es en plan diario, una cosa así parecida, me bajé del caballo, piseo una caca, qué guarro son los tales del pueblo, lo cuentan todo, momento por momento, un libro precioso, en inglés como ya digo, muy antiguo y complicado, pero yo me lo iba leyendo, me costaba mucho trabajo, y de repente me di cuenta que este hombre, el viñedo que quería plantar, que decía en Inglaterra, poco a poco va dando pista, y claro, no es Inglaterra, está hablando del Imperio Británico, en aquel momento, y me di cuenta, cuando va descubriendo más cosas, que el Viena Jerez, se entrevista con una de las entrevistas más bonitas y que yo más he aprendido en la literatura, versada que tenemos del Marcos Jerez, que es con Pedro Doméz, él sube al Majuelo, que recataremos un vino de ellos, de el Majuelo, hace una entrevista preciosa, al otro le cuenta la verdad del Marcos de Jerez, porque Pedro Doméz era un iluminado, un súper de tal, que sabía de viñedos, sabía de bodega, lo sabía todo, no sé, eso suena Doméz como bodega antológica jerezana, pues uno de los pioneros, el que era Pedro Doméz, y la finca de la Majuelo, y este hombre se enamora, Jake Lassby se enamora, este es inglés, que no era inglés, pero bueno, se enamora y dice, yo esto lo quiero, este es el modelo que yo quiero, recoge plantas, recoge el modelo de cómo se vinificaba, y se lo lleva, sorpresa, a Australia. Claro, les hablaba de Inglaterra, del reino, y a mí me gustaba mucho leerlo, y se lo lleva precisamente a la zona muy cerquita de donde ellos estaban. Entonces, en ese momento, yo me di cuenta que yo estábamos en una tecnología modernista, de intentar desarrollar al máximo todo el faroma, de intentar hacer lo que había sido todo lo contrario, porque yo creía, yo creía que estaba haciendo una sida estupenda, porque está en un sitio muy parecido al de Australia, y resulta que James Farley llega a Australia, y se considera después el padre de la vitivinicultura australiana. Fijaros, qué sorpresa, qué guantazo sin manos que me dio la historia, que a mí esa noche, bueno, yo me alteré de llorar, yo soy muy emocionado, yo estaba muy libre, no, ¿qué me estás diciendo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y ya uno se da cuenta que está en Jerez, de la frontera. Y claro, dice, es que aquí a mí me ha pasado muchas cosas, claro, ya te pica el gusanillo. Empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer, y me transformó la vida completamente, ahora soy un completo enamorado de los vinos de Jerez. Unos vinos que a mí al principio me costaba, y ya os doy la eso, de que hoy, si esperabais cantar tintos hoy conmigo, vamos a cantar un tinto de tintilla, pero vamos a dar un buen paseo con los vinos de Jerez, pero blancos, ¿vale? No van a ser amantillados porque no tengo vinos tan viejos todavía. Sobre todo, vinos de Jerez por fin, que lo que quiero demostrarlo como el origen importa mucho en todo esto. Y claro, me cambió la vida, como decía, tengo un desarrollo apasionado por los vinos de Jerez, y ahora mismo por lo que estoy intentando en una primera fase, que como ya digo, que desarrollan los garun, los samarucos, que son los vinos que a nosotros nos dan de comer, evidentemente, y que seguiremos trabajando para seguir descubriendo terruños con la merlot, con la ciral, con la Petit Verdon. Una segunda fase que tenemos en la bodega de desarrollo de variedades autóctonas con la tintilla, que estoy enamorado también, y esta última fase donde estamos intentando rescatar las vinificaciones del siglo XIX en el marco de Jerez. Si quieres, Fran, podemos empezar ya a servir la tintilla, vamos a empezar con el tinto para después ya quedarnos con los blancos, ¿vale? Y vamos a hacer un recorrido con todas estas vinificaciones históricas del siglo XIX. El primero de los vinos, que no sé si estará y si queréis ir sacando para que no se entiendan demasiado el resto, el primero de los vinos que vamos a servir es un tinto de tintilla. La tintilla de Rota es una variedad espectacular, porque es una variedad autóctona, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y es muy importante lo que digo, porque no podemos conseguir competir con un vino que sea hiper espectacular, pero de una variedad autóctona es una cosa muy importante, porque es una herencia y es una historia que tenemos el peso sobre los hombros y como tal tenemos que defenderlo. Y estudiar, que a lo mejor no es una variedad, que tenga muchísima carga de tanino, muchísima expresión, pero de vinificada de una determinada manera podemos tener vino muy fino y muy elegante. La tintilla de Rota se describe por primera vez aquí en Cádiz en 1750. Gracias. 1750 es la primera descripción que se hace en el catástro de la Villa de Rota como viñedos que están plantados con la variedad. Con esta variedad se hacían, como sabéis, vinos dulces arropados. Como sabéis que se... Se hacía con esta variedad los vinos de arrope, vinos dulces, que además eran vinos de consagración para tomar en Inglaterra durante todo el siglo XIX, sobre todo al principio y al final del XVIII, consagraban la misa en Inglaterra con tintilla de Rota. Lo veas, lo máximo. Y pues era un vino que se hacía muy elaborado. Se secaban las uvas, se pacificaban, después se reducía, se ponía arrope, se agregaba el vino. Y en una variedad que evidentemente está muy seleccionada para hacer un vino dulce, sabéis que el vino dulce tiene que tener mucha acidez para estar compensado. Porque si no, después ese dulce se te hace muy pesado en Boca y la acidez es el que contrarresta, que solo veremos después la carta, si, bueno, que sabéis profesionales me escucharéis y demás. Pero tiene que estar compensado. Claro, tener un vino con toda esta acidez natural en Andalucía es una maravilla para utilizarlo, para todas estas vinificaciones. ¿Vale? ¿Tenéis casi todo servido ya por ahí? Bueno, la tintilla viene del pago de Balbaína, en este caso. Bueno, si alguno no lo sabe, la tintilla es genéticamente igual que la Graciana, la Riojana. La variedad de la Graciana siempre habéis probado los con tino, hay muchos vinos de Graciana ahora varietales que son muy afilados, tremendamente, con una acidez muy potente, muy acervo. Aquí la tintilla es un poco más dulce, más ancha, sin decir que sea mejor y peor, sino que la expresión es totalmente distinta. ¿Cuál fue primera, la tintilla o la Graciana? Ahora mismo reconocido es la Graciana y la tintilla es la sinonimia. Es decir, la principal es la Graciana sobre todo porque tienen magia estaria plantada que es lo que determina el nombre del vino de la variedad y la tintilla que es casi distinta pues es la sinonimia. ¿De acuerdo? La tintilla se describe desde 1750. Creo que María José López Heredia estuvo hace poco en la cantita y me dijo que la Graciana es de 1870. De verdad, da igual cuál viene de cuál. Algún día se descubrirá cuáles son los progenitores, el papi y la magia de la variedad. Si algunos andaluz puede ser de origen andaluz y ya está y se cambiará y se pondrá la pintilla como la primera. Da igual. Es una variedad que está adaptada al medio y que se elaboran fantásticos tintos. El palo de balbaína. De todos estos 300 pagos que podíamos tener en la antigüedad hay cuatro que fueron reconocidos como los más importantes de todos porque daban los mejores pinos. Si este es el océano, ¿de acuerdo? Balbaína, Añina, Macharnudo y Carrascala. ¿Vale? Balbaína es más cercano al océano, Añina es un poco más separado, Macharnudo que es el más famoso y Carrascal más al interior. Esos son los cuatro grandes pagos que se reconocieron entre todos esto que como estoy diciendo. Este vino viene del más cercano a la costa, Balbaína. Con lo cual, los vinos más cercanos a la costa son muy verticales, muy ácidos. Cuando digo vertical, ¿qué quiero decir? Que te lo tomas y enseguida asciende verticalmente. Los vinos pueden estar basados, los tintos o los blancos, en varias cosas para mantener su estructura. Pueden estar basados en la acidez, es muy clásico de los vinos franceses, no tienen tanto tanino, pero cuando te lo tomas notas cómo la acidez te mantiene el vino y es lo que hace que el vino aguante en botella. Pueden estar basados en el tanino, pues yo que sé, los vinos del Levante, español, por ejemplo, o los vinos de Jumilla, todo esto que tienen un árbol de toro, una estructura tánica que es la que hace que se sostenga el vino, esa su estructura. Tenemos vinos basados en la sapidez, como son los blancos herefanos de pagos interiores, que tú te lo tomas y no tiene acidez, no tiene tanino, pero se sustenta en el sabor. Te lo tomas y ves cómo se expande horizontalmente. Hoy vas a probar vinos con sapidez, para mí son los más grandes que se hacen en el mundo, vienen directamente de la caliza y esa sensación preciosa. Este vino, la tintilla, tiene poco tanino, es una variedad con mucha acidez y poco tanino. Y como tal, siendo el pago de Balbaína, yo tengo la responsabilidad en mi cabeza de tener que respetar el espíritu de Balbaína. Lo que me está dando es que tengo que intentar potenciarlo. Entonces, este vino está basado, ese sustento, sobre un poco de tanino, pero sobre todo en la estructura ácida, en la vertical del vino. Es un vino fresco, es un vino atlántico, tremendamente atlántico. Esto está a apenas 7 o 8 kilómetros del océano. Si queréis, levantáis la copa ya. Lo veis, bueno, lo que no sepáis es la regla básica de la cata, que yo creo que aquí lo sabéis todos, pues, inclináis la copa, veis el color, que es un cereza picota, bastante oscura. La tintilla tiene mucho color, es una cosa que a mí ni me va ni me viene, te puede dar una instrucción de este es de 2014, 2014, ¿de acuerdo? Tiene unos 5 meses de crianza, tenemos otra tintilla más que tiene unos 14 meses, pero, poco a poco me voy dando cuenta que hay una variedad que no acepta bien la madera. Le viene muy bien el carácter del terruño, lo expresa mucho mejor sin madera, porque enseguida se maderiza. 6, 7, 8 meses de crianza con madera nueva, ¡clap! te la cargaste. Solo solo madera. Para respetar la esencia de los aromas que tiene, que veis que si agitáis la copa, tiene muchísimas especias, no sé si oí las notas de grosella, tiene fazzamora, tiene sensaciones de fruta negra, algo de flor roja. ¿Veis cómo la, tiene sensación de crianza de la madera? No sé si lo, es que está muy frío. ¿No? Sacar si podéis frán o dos o dos o dos o dos o dos o dos, que lo tenéis, está frío. Ragitamos un poquito y vamos a charlar un momento para que se caliente el vino. Todas las sensaciones de fruta negra y sobre todo las especias de pimienta negra es muy típico de la pintilla. Entonces, hay que conservar. La dificilidad de la variedad, por un lado, es importantísimo, no desfigurar con maceraciones muy grandes, con extracciones muy grandes a la variedad. El concepto de la elaboración de la pintilla, sobre todo, respetando el palo de la Valvaina. Bendimeamos luego por la noche, con unas linternitas de minero, se hace una bendimia manual, se cortan cajitas pequeñas, se mete, mesa de selección, se selecciona una por una, toma dos cosas, con eso se hace en la bodega y en el proceso habitual. El viñedo viene en el palo de la Valvaina de la finca El Calderín del Obispo, va a empezar a servillar el segundo, el balcón. El Calderín del Obispo, que es una finca histórica, famosa, que está en la media ladera del cerro de Valvaina, no me quiero extender aquí mucho contando de pago y tal, porque si no voy a aburrir, a mí es que me encanta, pero una media ladera con un suelo de tosca cerrada. Tenéis que pensar que en la albariza, en el se habla siempre que si hay suelos de albariza, suelos de barro y suelos de albariza. Y casi todos de albariza, y albariza es la grandiosidad. Pero es que, señores, que en albariza hay siete tipos. Hay uno, es que hay un universo dentro de las albarizas. Dependiendo de cómo caen esas diotomeas que os contaba al principio, las especies de diotomeas se forman una estructura de albariza u otra. De manera que hay tres estructuras y con esto ya seguimos y nos voy a ir de verdad más teorías. Pero es que esto es muy bonito y para mí es emocionante. Tres estructuras de albariza. La normal, en el marco de Jerez, la más típica, la tosca cerrada, la piedra de albariza. La piedra que tú vas a saque, eso es calizo puro, que tú la rompes y le haces un corte al suelo. Si aquí estuviera la viña y tú haces un corte y sacas un trozo de piedra de aquí, la rompes, tiene una estructura angular. No tiene forma. Es una estructura masiva de diatomea donde se han mezclado todos los tipos de especies y ahí no pasa nada. Eso es lo normal en el marco. Y después tenemos dos especialidades. Esa es la tosca cerrada y este suelo que acabo de explicar. Tenemos dos especialidades. La barajuela y la lentejuela. La barajuela es laminar porque se han apilado todas las especies de diatomea en blooms muy potentes, o sea, explosiones de vida, y la lentejuela es totalmente esponjosa. Tú puedes meter la mano y rompes y la deshaces con la mano. Eso, evidentemente, da vinos totalmente distintos. La barajuela hace que las raíces de la planta se tengan que extender horizontalmente a través de esas láminas. La tosca cerrada solo por las fracturas angulares de la piedra y la lentejuela que se deshace la raíz se extiende por donde quiera. Uno es un vino súper concentrado en laminar, otro es el vino típico del Mato Jerez con las sensaciones esas de tiza, el clásico vino calcáreo y el último es un vino súper vertical porque son suelos sobre todo posteles. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a ver este en la boca, vamos a intentar ver todas esas frutas que tenemos aquí. Esto se ve mucho más en los blancos porque se destapa al suelo mucho más, pero aquí vamos a intentar apreciar esa sapiguez que cae por la lengua. Este vino que todavía no está embotellado. Lo voy a embotellar quizás el mes que viene o algo así. Casi todo lo que traigo hoy es sin embotellado, ¿vale? Porque ya considero que conocéis los garmos, los samorucos y todo esto. Se llamará el triángulo. Es el nombre del vino. En referencia al triángulo del marco de Jerez. Que sabéis de Sanlúcar, Jerez y el puerto. Y como estáis viendo, cae el vino y se levanta con una sensación etérea de rosa vertical, hacia arriba. Es totalmente diferente al garmo, sobre todo al samorucos que cae y se expande horizontalmente. Es otro tipo de suelo completamente distinto. Esta es la sensación de un suelo cálizzo. Efervescente. No sé si lo notáis como lo ha plagado y sube para arriba con una sensación de polvo de talco. Para arriba. Pum, 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 pum. Es un vino que va a estar más o menos en la gama de carne sobre 10 euros en calle, 10, 11, pvp. Y es el vino que yo quería para copiar la tintilla. Porque nosotros hemos tenido otros vinos de tintilla pero son gamas más altas, es más difícil, son precios mayores, pero yo quiero que la tintilla saca la variedad conocida de Cádiz. Que cuando alguien la abuela diga esto es Cádiz porque va socio a la tintilla. Para mí eso es importantísimo y la única manera es poner un vino que pueda copiarse. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta del vino? ¿Queréis algo saber? Pasamos a... Que bien lo explico como... O estáis ya reventados, ¿no? Os voy a dar... El cáliz lo voy a dar. Bueno, ya vamos pasando al primero de los blancos que debe ser Rafa el que habéis puesto el depósito 3, ¿no? ¿Quién venía? Vale. Estos dos son los más normales y tranquilos que vamos a probar en toda la hora. Siguiente vino. Se llama el Muelle de Lazo, es otro vino que vamos a sacar dentro de unos dos meses aproximadamente también. Es un 2016, ya dije que el anterior es un 2014 y es del Pano de Carrascal. La finca del Corregidor. La finca del Corregidor es una de las cosas más ilusionantes que me ha pasado en la vida. Estuvo muy relacionada con todo lo que he contado antes de la Minoche de Fuego y todo esto. Con la finca que compró mi cuñón, mi hermana, nosotros andábamos buscando un viñedo para hacer jereces esenciales. Y el Corregidor data como la finca... El Pano de Carrascal es el que os dije que era el más interior de esos cuatro marcos. ¿De acuerdo? El Corregidor está justo en el corazón del Pano de Carrascal. El Pano de Carrascal tradicionalmente es el Pano de González Díaz que os sonará de los González Todos una de las bodegas más famosas de Jerez probablemente. Y está rodeado que González tiene ahí unas viñas fantásticas, viñas morosas, viñas romanos, viñas estériles, la perla... Nosotros estamos rodeados por las ciudades y tenemos que ir a las viñas míticas, históricas que salen en los libros de hace 200 y 300 años. Eso es una maravilla. El Corregidor está ahí y está además datada como una de las fincas más conocidas de... Y perdonadme que aquí sea presuntuoso, tengo que presumir, pero están los libros de historia. La finca más famosa del Pano de Carrascal, una albariza de barajuela impresionante porque también hay partes de Costa Cerrada y de Lentejuela. La barajuela es esa que a ti se queda muy sápida, muy potente. Y unas viñas que cuando las compramos tenían ya como unos cuarenta y tantos años que eso en el marco de Jerez es viejo, muy viejo. En Sanluca mismo, en Sanluca hay viñas que perfectamente son justo post-filoséricas que lo sabéis con casi un siglo pero en Jerez es complicado encontrar viñas de más de 50 años. Muy difícil porque alrededor son casi 30 hectáreas con más de 40 y son una maravilla. Empezamos con este blanco que si lo cogéis no sé si ya me lo han visto de qué variedad es pero evidentemente es una palomino que yo cuando me cribo está muy frío también cuando me... Ponedlo así con la mano mientras voy charlando si queréis. Cuando nazco en el marco de Jerez y me cribo desde pequeñito casi encima de la gota me enseñan desde pequeño que es imposible hacer un vino blanco de palomino porque la palomina es una variedad neutra no tiene aroma solo vale para que el velo de flor dibuje en ella toda la espectacularidad de la creancia biológica. Sin embargo, bueno, ahí está el castillo de San Diego que es el blanco más vendido de España y de Europa tendrá a sus amigos sus detractores pero ahí está es el vino más vendido. La palomina es una variedad tremendamente versátil es verdad que no tiene muchos terpenos como puede tener su vino blanco o una charroneta tremendamente aromática muy sutil que viene pero es una variedad que expresa el terruño como ninguna otra quizá porque no tiene tanta sensación aromática y deja salir todas las sensaciones de la viña y es muy fácil distinguir las viñas con la palomina ¿cuál es el problema con la palomina? que tenemos 15.000 kilos por hectare y por mucho que queramos decir en el marco de Jerez que son 11.428 que no se pasa ahí hay muchísimos kilos está muy cargada esto por una historia muy larga que tendría que contar por qué se llega a esto pero los rendimientos normales en el marco de Jerez en el siglo XIX eran de 1.000 a 3.000 kilos por hectare claro son casi 10 veces menos o 7 veces menos esto cambia radicalmente lo que sepáis un poquito del tema sabéis lo que es la superficie foliar de la hoja que tiene la planta y los kilos de uva si tú tienes muchas hojas y pocos kilos el racimo está muy concentrado en todo si tienes muy poquita hoja y muchos kilos el racimo está diluido porque las hojas son las placas solares de la planta por decirlo de alguna manera que al final generan todos unos carbohidratos que bajan hasta el racimo y si tú tienes un montón de racimo que repartir aquí ya está muy diluido como tú lo entendemos plantas y muchísimos kilos por hectare hace que los vinos se diluyan claro, si tú es una variedad coño, pongo pero no me cago pones una charronía a 15.000 kilos por hectare o a 20.000 kilos por hectare a ver si es un vino neutro o no es neutro esto es un de palomino a 5.000 kilos por hectare es esta parcela ¿de acuerdo? si lo veis como perfectamente puede expresarse se nota aquí esta es una parcela además que es un poco más de tosta cerrada no es tan barbuela y veis como perfectamente pues tiene un aspecto de frutas tropicales muy bonito tiene también algo de manzana y veis como es una palomino pero es tremendamente expresivo en nariz es un vino que además tiene asoleo que es una práctica que iré contando ahora con los distintos vinos que vamos a hacer que era la práctica que prácticamente sustituía la fortificación que sabéis lo que es ¿no? más o menos la adición de alcohol a los vinos es el encabezado para llevar a 15 o 17 grados los vinos de Jerez sabéis que normalmente un mosto de Jerez tiene 10,5 o 11 grados al Jerez llamamos los mostos a los vinos que acaban de terminar de fermentar no un vino dulce 10,11 grados y se le añade alcohol hasta 15 15,5 o 17 grados ¿de acuerdo? el asoleo es una técnica que se utilizaba para concentrar los vinos para tener un carácter más rápido más apegado a la línea porque al final tú lo que haces es extender el lado al sol y le haces una deshidratación rápida tú le pones 6, 7, 8 horas un día o un máximo de dos días a partir de dos días ya es desvirtúa demasiado el apego al terruño se deshidrata rápidamente se concentra luego un montón y la sensación de sapidez y del terruño es tremenda este tiene un 20% de asoleo ¿vale? es como tiene mucha piña y hasta maracuyas a mí me ha dado muchas veces sensaciones este vino de tener fruta roja una explosión de madura en el anadil increíble bueno, no está tan frío he visto como la boca es tremendamente musculosa es sápida es mucho menos sápida de lo que vamos a ver con el resto de los vinos he visto como la otra hay y es muy glicérico se extiende comparado con el tinto es casi más glicérico que el tinto y se extiende un poco más horizontalmente que el otro lo veis como el tinto caía aquí subía enseguida para arriba y este cae y está como echándonos la garganta para abajo ¿no? lo notáis como bla 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 tiene como unos 13 grados o más 9 está cerca de los 14 grados una palomina era la mamma de palomina con 17 grados naturales que es una cosa muy bonita os repito el muelle de alazo que es uno de los muelles que está en el estaba porque ya lo quitaron en el club náutico de Sanlúcar atando al río nosotros estamos muy relacionados con la pesca con el río con Sanlúcar y todas las reminiscencias tales como Samaruco y todas estas siempre van con el mar nos encanta ¿vale? la boca no sé aquí más de uno hace una palomina no es la boca de la palomina clásica que sal tiene una acidez y unos cítricos en la boca y un retorno nasal sí fue un vino que además esto es un 2016 o sea que todavía le queda cuando lo metamos en la botella pero es que al final Fran es la línea así es que es que es muy complicado si tú estás harto de gastar palominos y palominos y palominos que son ¡pam! te la toma y tiene un cierto rastro amargo que muchas veces tenemos las palominos como casi las moscatiles da un tono y da muchas muchas sensaciones de plátano de banana que tenemos muchas veces los palominos fermentados como blancos pero al final todo está en la línea si tú tienes 10 o 11 mil o 15 mil kilos por hectárea pon una chardonnay entonces si tú solo has catado chardonnay de 15 mil kilos pues te crees que las chardonnay son otras cosas ahora pon una palomina a 5 mil kilos o pon una a 3 mil kilos que vamos a ver ahora mismo y pon lo del terruño del corregidor de un suelo histórico que de verdad no sé cómo expresarlo cuanto más aprendes en el mundo del vino más te emocionas con las cosas excepcionales porque ya hay un momento donde no bueno sí otra cosa más otra cosa más cuando cuentas una cosa que te sacude el alma es cuando de verdad te emociona y te das cuenta que estás haciendo un trabajo chulo esto es una palomina que dices tú yo cuando lo hago conmola eso dices que boca es como llena te cuenta tantas cosas que a mí emociona bueno no sé si el vino ha transmitido lo mismo que intento transmitir yo con las palabras pero lo que estoy acostumbrado a catar palominos que es una cosa que te sale un poco de catar ¿vale? ¿alguna pregunta más de este vino? os seguimos ¿cómo vais? ¿sabéis que tiene el nombre? sí el muelle de Olaso este saldrá en mayo quiero dar por menos que tengo un medio y pico de botella es una cosa que será el muelle de Olaso y a mí me gustaría que la gente me llamara el muelle pero ya veremos Willy ¿has dicho la relación al solito? este tiene casi 14 13 y pico claro vino muy concentrado siempre con el alcohol pasa lo mismo tú lo sabes perfectamente Fran si el vino está suficientemente concentrado para soportar ese alcohol lo tiene que acompañar entonces esto son unas determinadas parcelas que son no son los descartes de la barajuela pero si son las parcelas que no llegan a tanta concentración que no tienen tanta barajuela como vais a ver en la boca de la barajuela la que es devastadora bueno devastadora entonces intentamos tener delicade ¿vale? ¿el clon hizo los mismos procede final? no buena pregunta este es el clon de Palomino 84 que es un clon talibán no vamos a ir a decir que el clon de Palomino 84 es la ¿el clon es el que te da el crecimiento bajo o tu joder? te cuento la historia entera yo por... hay un clon el clon actual es el Palomino California que ya puedo ver Cebu o lo que sea máximos es un clon que se le seleccionó vamos a ver no es que sea malo es cojonudo para producir que es lo que sea busca en el marco de Jerez siempre en los últimos desde los 70 80 más o menos que lleva el clon un clon de una planta que producía mucho que se manda a California a donde sea Davis se selecciona se limpia y es un clon que da racimos pequeñitos que no revientan por saturación o por rotura mecánica y es un clon que da muchísima producción muchísima o sea dado cuenta que yo he llegado a ver 30.000 kilos por hectárea que lo que no tengáis referente es un auténtico disparate es lo que puede tener un viñedo en Chile que hace dos tres diarios en una selva y lo riegan con agua por inundación y pueden dar vinos que son medianamente de gente pero es que 30.000 kilos por hectárea en un suelo de albariza que no sé si lo habéis visto blanco pobre sin riego es un disparate es un disparate pues eso es lo que da la paloma de California aunque en otros casos pues hay viñedos no todo es el monte de oreja el viñedo que tiene 6.000 y 7.000 pero lo normal es pasado 100.000 ¿de acuerdo? que el té se equilibra mucho la planta hay un clon anterior al palomino de California que es el palomino 84 que no es porque sea del año 84 sino porque fue la selección número 84 que es justo la anterior del palomino de California que produce es distinto son racimos más gordos no está tan bien posicionado como palomino de California pero produce algo menos pero tampoco es un buen clon y ya el anterior era el palomino fino antiguo que está todavía en vinos de Sanlúcar que Ramiro tiene por ejemplo en el V y que son vinos que plantas que ya prácticamente están extintas en el Mar Pedrerés muy poquitas de palomino fino tal palomino pelusón palomino macho hay un montón de tipos de clones ahora mismo casi el 90 y tantos por ciento es palomino California y todo el 99 palomino California ¿qué sucede en el corregidor? pues que las plantas son de palomino 84 pero no solo eso sino que nosotros cuando compramos en la finca esto era de una familia bodeguera muy conocida no en el marco sino en España que había entrado en concurso de acreedores y había abandonado la poda de la viña entonces la viña se había envejecido una barbaridad cuando tú dejas una viña sin podar le salen yemas y los pámpanos y sarmientos después como el nombre de la muestra le salen y son y poco a poco se va estrangulando si tú no la podas porque cada uno de esos sarmientos va formando un callito y la planta no está preparada pasa un árbol es una planta la planta no puede crecer se extiende por el suelo arrastrada tal pero esa planta se había gobiado mucho se había debilitado y sola había bajado hasta 3000 kilos por hectárea yo cuando estaba buscando finca para el tema del corregidor buscándole a mi coña a mi hermana preguntaba el primer proyecto no sé si conocéis la barabuela que lo que vamos a tratar era hacer vino y fortificarlo con el alcohol de la misma finca eso es lo que yo quería si hay el marco heredo vamos a fortificar con el alcohol de las plantas de al lado cuando uno se pone a investigar eso hace ya muchos años no se pone a investigar tal empieza a buscar y te das cuenta que los rendimientos del marco eran de 1000 a 3000 kilos en esta entrevista de Jake Basley a Pedro Romero que os he dicho esto es de la noche de fuego mía leyendo y llorando por la noche eso le dice Pedro Romero a Jake Basley y de 1000 a 3000 kilos lo que tengo yo y claro yo cuando empiezo a pensar en eso digo ostras si es que aquí lo que pasa claro la relación de superficie folia esto está desequilibrado tal claro por eso el palomino no llega a más grado tú empiezas a dar esto es un proceso de muchos años todo esto que estoy soltando ahora en dos horas pero claro te das cuenta y hablando con un bicicultor del marco Gonzalo Gutiérrez que es muy amigo y nos lleva a muchas cosas y Gonzalo ¿tú conoces una finca que reúna todo esto que estoy mandando pues hay una pero es que está en concurso a creedores es una cosa complicada total nos le damos la manta a la cabeza fue un proceso infernal legal pero se compró en concurso a creedores porque era el corregidor es que para mí eso es lo máximo solo por delante está el majuero que es el vino que vais a catar ahora y os contaré por qué y resulta que la planta estaba tan estresada que estaba dando 3000 kilos y 15 grados naturales la palomino sin hacerse nada claro porque tú reduces rendimiento y se concentra aquello se concentra ya cuando recuperamos la poda y la planta se sanea volvió a subir hasta 5500-6000 kilos pero hacemos un proceso ahora de reducción y de historia que os contaré de selección de rami ahora volveremos a eso pero el secreto es más no tanto el clon sino la reducción de kilos por hectare y el lasoleo por supuesto siguiente vino habéis puesto el majuero ¿no? bueno no os puedo explicar y ya me estáis viendo que soy un flipador no os podía transcribir lo importante que es el majuero en la historia del marco de rollo es el principio y el final de todo es el que en la punta del cerro del obispo que es el palo de macharnudo este es un vino es un 2016 ya veo que lo estáis tratando con crianza para ser un futuro fino estamos viendo ahora lo que serían un mosto ¿de acuerdo? esto no es un vino para tomar ahora mismo como blanco porque yo me bebía dos pales de esto pero bueno el cerro del obispo es para los que conozcáis los vinos mundiales y sobre todo el majuelo el romané contín del marco de Jerez es una torre espectacular donde están los viñedos que han marcado donde se origina y Juan Gauri pues gana el pleito contra el granito de la vinatería comienza la la crianza del marco de Jerez como tal los almacenados y bueno todos los grandes vinos y los grandísimos los vinos que se han hecho en Macharnudos los vinos de Valdespino los vinos de Viña del Barco todos los que están abajo de la Riva de Vlázquez todos son fincas que están en el mismo cerro el cerro tiene algo a ver lo que tendrá es un tipo de suelo de todas casas cerradas pero en la parte de atrás del todo hay un viñedo que se llama El Santo que es muy estresante porque está en la coronilla es el cerro más alto del marco de Jerez y fijaros que hablar de altura en el marco de Jerez son 135 metros que te ríes porque te vas a otra zona y cuando se lo cuento a mis amigos de otra zona si nosotros nos vamos a 700 metros que la garnacha es más alta más baja y los viñedos altos son más estereos más verticales los más bajos tienen más peso 135 metros que es nada bueno pues es el más alto del marco y del marco lo que vamos a catar el corregidor es 115 pero estar por encima de 100 metros en el marco lo que marca es un índice del suelo de las diatomías más puras que están cuerdas no más puras pero en suelo muy puro que están más arriba de toda esa capa que se ha excavado con la salida de las aguas de la cuenca de Guadalquivir que os conté de un cerro tan alto pues quiere decir que están las partes de arriba de las coronillas de las diatomías bien el vino es una selección de un proyecto que tengo con Ramiro que algunos os conoceréis con Ramiro Ibañez que es un tío fantástico sanluqueño que está haciendo unas vinificaciones y unas recuperaciones de los vinos del siglo XIX sobre todo basado en San Luz de Barrameda pero en el marco entero que hace la serie de pitijopos no sé si alguno lo habéis podido probar con vinos de distintos pagos hace el encrucijado que es un vino de mezcla de variedades antiguas de cómo era el palo cortado de verdad del siglo XIX total él y yo que hemos trabajado juntos hemos estudiado juntos hemos hecho muchas cosas tenemos un proyecto de recuperar una bodega que es La Riva que es una de las de Macha Nudo vinificada desde el principio desde Macha Nudo entonces conseguimos llegar a un acuerdo con los propietarios del Majuelo que ahora mismo es fundador le compramos uva y bueno el día que fuimos a vendir mi aquello los dos nos pusimos de rodillas en los pies del Majuelo porque los dos estamos además escribiendo el libro todo lo que estoy contando lo podría estar contando Ramírez también nos emocionamos muchísimo y claro este es lo que será el futuro del vino fino del Macha Nudo la Riva Fino ¿de acuerdo? esto lo que tiene son cinco meses o seis calculados de septiembre pero fijaros si alguno estáis acostumbrados a catar mostos sobre tal del marco como es un vino tremendamente hecho ya yo de hecho como vino blanco de crianza y de guarda me encanta si alguno estáis acostumbrados a catar borgoñas o vinos blancos de guarda para mí es una cosa no van a ser blancos no es el que hemos tomado antes ni vamos a ver más vinos como el que hemos tomado antes el que hemos tomado antes es un vino mucho más sencillo de entender y a los que gusten los blancos los chapones y tal van a casar mucho más con vuestros gustos ahora vamos a ir a vinos muy especiales muy especiales veis como ya tiene algo de crianza biológica en la nariz no sé si lo notáis ese aroma punzante se empieza a levantar ya ya ha perdido toda la fruta que pudiera tener veis como tiene una sensación de tabaco un poco casi de cenicero que es lo que le queda de humo y fíjate es una punta de vea pero sobre todo cuando es la copa la huele y da una sensación como de cenicero bien esto es un mostobase pero tenemos intención de una de estas botas sacarlas como blanco de guarda esto es sapide señores ¿la habéis tomado en boca? ¿exalado? ¿quién lo ha dicho? perfecto habéis visto que es muy salino el vino entra y es caliza pura se amarra la garganta y te hace y te la abre entera estos son los grandes vinos del mundo de verdad yo entiendo que el de antes es mucho más impresionante porque es muy afrotado pero cuando catas vino esta sensación caliza en un vino esto es una maravilla es una tosca cerrada de libro te entras y notas como toda esa sensación caliza se te expande por la boca y te cuenta tantas cosas la elegancia que tiene con la contundencia que tiene tener todo eso en un vino para mí me parece uno de los mejores vinos como costobase dado cuenta lo que puede ser esto en un futuro como fino la muscularidad que va a tener nosotros además estamos buscando los finos musculados los finos del músculo sápido que lo llamo yo del siglo XIX esa potencia descarnada no queremos los finos amanzanillados no queremos vinos pálidos que te lo tomas y que entre que sea que la creencia biológica cuente más que la sensación del terruño y no lo digo por la manzanilla en un sentido pero yo la digo no mucho menos que el fino no es una manzanilla y no debe serlo ni nunca lo fue el fino es un vino blanco con la creencia biológica justa para hacerlo elegante la manzanilla es un vino totalmente distinto mucho más basado en la crianza biológica que los vinos finos es totalmente distinto y como tal los vinos finos tienen que ser musculados rotundos en boca con mucha intensidad ¿vale? ¿te dais una pregunta de este? yo sé que nos hemos descuadrado los que tengáis algún sentido de catada por doña y todas estas cosas habrán encantado los que estéis más en los vinos terpénicos y más con más frutas habrán sacado de vuestra casilla pero es un vino lo digo desde ya interesantísimo está creando ya esa sensación vertical que tiene ya el nariz y la ceniza la sensación de crianza biológica la sensación de manzana que tiene es que ya está creando llevamos 5 o 6 meses aproximadamente ¿vale? volvemos ahora tenemos el corregidor ¿este viene? ¿el corregidor? es que es muy complicado conseguir sí, sí, sí completamente mira, fijaos es una buena apreciación el curry es una molécula que se llama sotolomba no voy a entrar la química pero dependiendo de lo concentrada que esté huele a tres cosas diferentes ¿vale? si está en muy poca concentración huele a frutos secos y lo habéis visto en muchos de los vinos de Jerez si se concentra más cambia el olor que es una molécula muy eso porque tiene una fresa poco concentrada huele más a fresa huele muchísimas fresas ¿no? el curry cuando cambia la concentración cambia el aroma primero frutos secos después pasa a soja a la sensación de soja de la salsa de soja y el último paso de concentración del sotolomb es el curry entonces los vinos que veáis que tienen mucha sensación de concentración cuando son jóvenes seguramente o vienen una tosca cerrada o vienen una barajuela pero es un viñedo que está dando mucha concentración si están en soja cuando están recién jóvenes porque al final con el tiempo se van concentrando porque la bota merma y cuando se concentra vuelven a salir los vinos viejos de Jerez si veis los amontillados cuando veis tomar un amontillado mancháis los dedos tenéis todo el día el curry ahí en los dedos que se queda ya hay registrán botas pues es una buena apreciación para saber la concentración que tiene un vino si tiene curry siendo joven eso está concentrado es muy intenso ¿vale? ¿algo más del majuelo? pues nada esto es un proyecto que es La Riva que queremos sacar vamos a ir sacando unos vinos antiguos que están relacionados todos con machanudo de alguna manera con el pago y poco a poco estos vinos irán rociando a unos finos viejos que iremos empezando que son los vinos viejos de La Riva y que los tenemos localizados para hacer pues lo que queremos finos de terruño ¿vale? siguiente este pero ahora que es la expresión que es muy vulgar pero sin digo que ha hecho difícil el Caribe hemos estado por ahora en Balbaína el primero de todos que es el tinto nos hemos ido a Carrascal que es el segundo blanco que era muy aromático nos hemos movido a Machanudo que es este último que es muy sápido y ahora nos venimos a Añina y vamos a probar Caribe yo una de las cosas que tenemos ahora los que somos forofos de la viña y de los terruños en el Marconcres es que tenemos sitios fabulosos es como si yo me voy mañana a Romané Conti y le digo ¿me vende 5.000 kilos de uva? y me dicen que sí Romané Conti que sabéis que eso es una cosa que está protegida además por el gobierno que es una cosa que los franceses lo tienen como lo máximo bueno si os digo Romané Conti pues el Caribe puede ser Chateau Margot estoy pasando con la referencia a Francia porque no pasa nada en el 15 salida de la web del WS o del Margot o de lo que queráis o de la FIT o de bueno lo que os quiero decir porque muchas veces las comparaciones con Francia son odiosas pero es verdad que son muy útiles porque todo el mundo conoce Borgoña y es muy fácil asemejar la filosofía el Caribe es una finca muy famosa del Pago de Urbaneja Pago de Urbaneja o Sub Pago de Urbaneja está dentro de Añina y es un pago que le da el nombre a Leonor de Urbaneja que era una familia que ayudó a Alfonso X en la reconquista con muchísimo dinero pero también no os he contado las historias de Balbaín pero es que tampoco me quiero ir a ver y Urbaneja es un sitio con una coronilla también muy alta este es un viñedo también a 100 metros casi todo lo que vamos a probar hoy está de 100 metros para arriba eso es raro en el marco solo son las 3 o 4 coronillas de cerros que hay en el marco y el Caribe le doy el nombre a un capitán que venía de la guerra yo no me acuerdo si con Cuba o algo así que tiene un temperamento horroroso y por eso decían el Caribe no sé si en aquel momento el tío que tenía mal carácter se la llamaban que tenía un Caribe y el Caribe es una finca que se consideró también como un gran cruz como una finca de máximo estatus en el marco del Jerez es una finca orientada con una pendiente preciosa de unos amigos que acaban de comprar ahora 10 méritos una bodega también muy conocida en el marco que nos han dejado también comprarle uvas una pendiente orientada al sur que da una concentración tremenda y tenía un vino muy famoso que era el finol Caribe yo le he probado este vino aquí en el beso he hecho dos botas del Caribe pero me he probado este vino que es graciosísimo ahora vais a ver la diferencia es que no me quiero poner pero es que tengo tantas cosas que comprar que no tengo tiempo aquí de lo que es desde el principio no sé si lo habéis probado ya o no de lo que es la diferencia de pasar el anterior que es un fino orientado a dar finos o amontillados y lo habéis notado por la boca que casi ya es un amontillado desde el principio el anterior a este que si lo probáis ya y lo vais a dar veis como tiene aroma a cacao a chocolate a fenicia también petreo completamente pero sobre todo profundamente achocoladado cacao si lo probáis en boca lo vais a ver mucho más dulce concentrado más chocolatado como si tuvieras fumar un puro maduro veis la cantidad tan grande de glicerina que tiene hacemos una pequeña encuesta a ver que por animar un poco porque estoy dando al matraca que no vea cuántos grados pero voy a hacer un pequeño repaso cuántos grados al cónico diríais que tiene este vino por aquí venga 16 16 17 venga 14 14 17 el grado alcohólico que creíais que podría tener este vino 20 ya es mucha teta pero ya por aquí más o menos las adivinadas entre 16 y 17 grados naturales aquí no se adicionaba nada de alcohol y yo no estoy en contra de la fortificación ni mucho menos que a mí me encantan los vinos de ver y me tiró de cabeza pero lo que quería demostraros hoy con este ejercicio porque evidentemente estáis viendo que no son vinos comerciales esos vinos terminados los dos primeros sí estos dos dos vinos últimos no la vocación de la viña para decirte qué tipo de vino de Jerez para hacer ¿habéis visto como el primero y volvéis si le dais otro bucha el primero y lo veis hacerlo por favor el F100 no primero no en el título perdón en el primer blanco veis como el primero es mucho más seco dentro de ese músculo que vimos al principio pero se puede observar aquí un fino y un amontillado perfectamente y si pasáis otra vez a este último y lo bebéis ya se está viendo un proto oloroso y de hecho lo es porque esto no puede criar no puede criar veos esto está naturalmente se vendimió se vendimió se vendimió a soleo durante un día y pico se vendimió como unos 14 grados casi 15 y se llevó hasta 16 grados y medio pasar de 16 grados y medio fermentando es muy complicado sobre todo si no se añades de verduras comerciales nosotros lo vendimíamos lo ponemos ahí a fermentar la roca y lo quedé pero hay mucha gente que fermenta hasta 17 y 17 y medio pero tienes el riesgo de que se te queden gramos de azúcar este vino no tiene nada de azúcar porque va la verdura va fermentando se va comiendo el azúcar se va comiendo el azúcar ya un momento que tiene tanto estrés que no puede terminar todos los gramos de azúcar ya se te queda una punta dulce ya la hemos fastidiado amigos entonces llega hasta 16 y medio y por merma de la bota como va soltando agua con el tiempo va elevando el grado alcohólico hasta 17 17 grados naturales este vino es un 2016 y fijaros ya los chocolatas que están bueno las preguntas de este vino este debería haberos descolocado bastante yo creo que es muy tranquilo nadie se ha llevado las manos a la cama si muy lato muy lato muy lato me quedaba usted que tiene tan pequeñita está muy lento muy lento muchas días si, si, si perfectamente dime el contacto de elevador que tiene este último vino yo os dejo que fremente y lo deslío está deslío este lo deslío quédate en cuenta que son fermentaciones muy lentas franco con 16 grados y medio esto viene de la concentración de la viña del asoleo y ha estado hasta diciembre fermentando y lo deslío en enero más o menos ¿y no ha tenido el crecimiento del blot de flot? no, no, no esto está a 16 grados y medio naturales esto a veces se crean pequeños islotes muy chiquititos muy finos que están ahí la levadura intentando sobrevivir que es la que yo intento después seleccionar para ponérselos los finos que tengo con el grado más alto pero esto está a 16 grados y medio le cuesta ya mucho cría y ahora te voy a dar una pregunta ya la complejidad que tiene la fase cospativa me parece como si la idea de acción se hubiera tenido flot sí concentración máxima mucho juri y sobre todo muchísimo tabaco pero este es uno de los mejores os lo digo de ya de los mejores vinos que he hecho en mi vida de los más extremos dificilísimo tener hombre yo entiendo que estoy bailando sobre parámetros que son más de profesionales que de aficionados al vino pero lo que quiero que sabáis de aquí viendo que el terruño es importantísimo importantísimo y que la viña te da una vocación del vino que quieres hacer hoy en día en el mundo del vino de Jerez se dice que la viña importa menos ahora mismo gracias a Dios se está volviendo al villero pero se dice yo tengo un mosto de 10 grados 11 grados o de 12 y le añado hasta 15 gramos alcohol para el que sea un fino o le añado hasta 17 para que sea un oloroso hay algunas bodegas que dicen las primeras prensas para fino las segundas prensas para oloroso pero algunos nos resistimos a pensar que el nacimiento de una tipología viene determinado por una máquina y por lo mucho que se prensa o por la fortificación no queremos vinos dirigidos en la bodega queremos que el viñedo sea el que nos da la tipología y yo creo que esto se ha visto perfectamente a lo mismo el majuelo y el caribe y la viña dependiendo de cómo estés como tú las veas desde el viñedo te da una tipología o la otra es que esto es un oloroso delibro ya nada más que le hace falta madera y el mexicano si creemos porque como tanto me veo también un par de estos la misma hora de asoleo el tercero el cuarto o el cuarto tiene muy poco más muy poquito puede que sea dos horas más es muy buena pregunta el asoleo es una técnica complicadísima es muy fácil meter la patada en los ojo facilísimo si tienes poniente sabéis que tenemos dos vientos dominantes en Cádiz el levante tenía que ir para allá pero no sé dónde está el levante que es el viento que viene seco de África y el poniente que nos viene del océano que viene muy húmedo cuando tienes viento seco el asoleo es perfecto porque lo pones 6 dólares y hace pierde agua en un segundo y no modifica nada el perfil del vino solo lo concentra pero cuando hay poniente y le das asoleo no se deshidrata le cuesta un montón de trabajo sabéis que tú puedes pasar del 75% de humedad al 30% en 4 horas en Cádiz dependiendo si te cambia el viento y es un rollo si estás dando asoleo con poniente la agua no se deshidrata se queda igual se moja empieza el glucónico las sensaciones de botritis y no van bien entonces el asoleo es la parte más importante de toda la vinificación es complicadísimo ¿sabéis una cosa? hasta 1970 el asoleo era obligatorio en el marco de cerebro para todos los vinos o sea tú hacías una manzanilla o un filo y tenías que darle asoleo obligatoriamente si no no era el procedimiento clásico del marco ese es un proceso que se ha perdido dentro de las elaboraciones de los EF en sustitución por fortificar más y es una pena antiguamente es que son muchas las fases y muchas las tipologías de fino que ha habido desde 1858 con el primer tío Peque que es como ese primer vino blanco con algo de biológica cuando no se sabe muy bien después van evolucionando en 1920 con la riva y todos estos que eran vinos musculados post filosérico de esas primeras plantas después los vinos de los 70 que son muy musculados pero con mucho acetaldehídos los vinos de los 90 que son con muy poco cuerpo pero mucho acetaldehídos los vinos actuales que tienen un poco de todo y hay otros dependiendo que a la casa hacen una tecnología pero la evolución en la historia es importantísima que los menólogos jóvenes nos la sepamos porque es tan importante saber lo que han hecho los que están detrás de nuestra es que nos creímos que hacemos una cosa y que hemos revolucionado al mundo pero si eso lo hicieron hace dos generaciones estudiatelo y en un sitio donde ha habido tres mil años de historia siempre hay que aprender siempre hay que bajar la cabeza como me pasó a mí aquella noche y decir ¡ay! que soy una mierda porque siempre ha habido alguien que lo ha hecho entonces lo que se basa es intentar recuperar esas cosas demostrar que en la jerea actual hay un hueco para esa vuelta al miñedo que es muy difícil es muy caro las relaciones pero es real y nosotros todos los teniendo que es lo que yo quería ¿vale? si estamos en una carta más didáctica que placentera bueno placentera a nivel histórico y todo esto pero a nivel de organo eléctrico estamos con muchos vinos que se están haciendo ¿vale? ¿qué tenemos por ahí? hemos puesto el... ¿cuál habéis puesto? ¿no? ¿cuál es el primer aquí? ¿habéis servido ya al final con ellos? ¿algo que tal? ¿el correo? el correo 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 no sé si alguno habéis escuchado habéis leído en internet o habéis podido trincar alguna botella con la acuela casi complicado pero estamos haciendo de todo esto que estamos contando pues afortunadamente empezamos en el 2013 con lo cual ya tenemos vinos que vais a ver ahora terminados como finos y como olorosos sin fortificar que es una cosa muy curiosa no es ninguna novedad esto se hacía en el siglo XIX e incluso se hacía en el principio del siglo XX ¿vale? y al principio del siglo XX costaba más por las plantas por filocerica o sea ahí que la filocera llega a Jerez en 1894 y cambia al igual que cambia Europa entera cambia con las nuevas plantas y es complicado ¿no? el desarrollo nuevo y ellos se quejaban además el siguiente vino es corregidor puro de la varajuela es decir una parte que rodea la casa que cuando tú escabas tiene un suelo laminar muy estresante tiene cinco mil y pico de kilos por hectárea nos llega a seis mil y nosotros lo que hacemos es que hacemos un desracimado en julio ¿sabéis más o menos lo que es un desracimado ¿no? cuando los tintos también se hacen tú llegas pum le quitas los racimos que le sobran dejas menos se concentran más y ya dejas que madure si tienes seis racimos le quitas tres te quedan otros tres que van madurando y aquí tiene un montón de hojas se concentra un montón cinco mil kilos quinientos seis mil me parecen muchos todavía para respetar esos rendimientos que tenía el marco de Jerez en el siglo XIX ¿qué hacemos? desracimamos si tenemos seis mil kilos le quitamos tres mil a la planta y con esos tres mil que nos llevamos en vez de tirarlo al suelo como son normales los de racimado que tú lo tiras y lo entiernas hacemos un brandy que es maravilloso porque te quitas que son racimos verdes además porque lo quitas en julio sabéis que los brandys de uva verde están muy buenos porque tienen cosas no voy a entrar aquí a la elaboración del brandy si os gusta el brandy sabéis que necesita que sea verde y necesita que tenga poco grado para meter mucha uva dentro del proceso para que se concentre el malo pero hacemos un brandy que es un proyecto independiente que ya casi tengo un sol en la reserva donde es un brandy de parcena sabéis que la mayoría de los brandy pues se hacen de la uva Airene de la mancha que se traen y se envejecen en Jerez pero aquí se trata de tener un brandy del corregidor y en vez de tener 6.000 kilos le quito la mitad me hago un brandy no lo tiro no pierdo dinero pero me quedo con 3.000 kilos en la planta que era el rendimiento ese de Pedro Doné que yo tengo en la cabeza que lo tengo ahí con un póster en mi planta como si fueran los Bastri Point de mi época yo no estoy bebiendo estoy así de loco entonces bueno cogemos los 3.000 kilos y a pesar de esos 3.000 kilos seguimos el proceso natural del marco de Jerez ¿cuál era el proceso natural del marco de Jerez? seleccionar racimos fijaros que el fringis era iban planta por planta seleccionando los racimos que estaban más verdes iban para el fino los racimos más maduros para olorosos y los últimos de todos que estaban más maduros de todos iban para rayas son 3 tipologías y ahora vamos a abrir la caja de Pandora palmas cortados y rayas tres tipologías que existían en el siglo XIX que eran propias de los almacenistas las palmas cortados y rayas palmas palos cortados y rayas eran vinos de estática es decir de añada tenemos los vinos que se vendimiaban vendimiaban los cosecheros que tendrían que entrar a contar la historia de los cosecheros de los mantequistas y los exportadores que es muy larga pero pensaba eran vinos de añada que después venían los bodegueros que tenían las criaderas y las soleras establecidas ya que se establecen casi a mitad del siglo en los años 40 del siglo XIX ellos le compraban a los almacenistas una palma por ejemplo y se la llevaban a las criaderas y soleras y la palma que eran vinos de estática imaginaros 1858 palma de la viña amorosa de González por ejemplo la cogían de ahí y cuando la metían en criaderas y soleras pasaba a llamarse fino es decir ¿qué es una palma? un fino de añada y se acabó no hay más eso es una palma claro el tío fermentaba tenía menos de 15 años un majuelo el que hemos probado antes del majuelo ese que era pétreo el que venía justo antes del caribe que era gordo eso es una palma de libro tú lo estás catando y dices vale esto va para fino cuando cogías el palo cortado que era el caribe era un oloroso dañado o sea tú cogías el palo cortado tenías más de 10 y 6 grados no podía crear biológica y lo marcabas como palo cortado eso cuando cogías el palo cortado dañada y te lo llevabas a criadera y solera porque lo ibas a mezclar y hacer tu marca comercial se convertía en oloroso ¿qué es un palo cortado? un oloroso dañada y se acabó y eso es lo que hay ese es el origen del palo cortado ser un oloroso dañada es una historia larguísima además la tenemos escrita cada 5 años bodega por bodega cómo va evolucionando los documentos oficiales cómo se clasificaba pero un palo cortado es un oloroso dañado y eso tengo documentación para ser de trenes quien me lo quiera rebatir que habla ahora o calle para siempre pero es una cosa que además nos costó tanto a Ramiro como a mí muchísimas horas de estudio de abrir muchísimos libros de leer la bibliografía de la bodega cambia y el palo cortado pre-filosérico es distinto al palo cortado post-filosérico porque además se hacía con varias variedades una vez que cambia la vi y ya se vuelven todas para los vinos pues mucho más complicado conseguir palo cortado se empiezan a mezclar los olorosos es una historia muy larga pero un palo cortado se inicia siendo un oloroso dañado y la raya que es la última tipología que vamos a ver un vino ahí que rayea después cuando tú coges la raya y le vas a criar a Eres Solera se convirtió en jerezano que es lo más parecido a un crim hoy día esos vinos dulces ¿vale? entonces teníamos ahora el corregidor que es la selección dos palmas dos palmas es la selección para un vino que va a ser imagínate es que hay una especulación muy grande en el gremio de los almacenistas entre 1830 y 1870 que revienta la burbuja de los almacenistas y de los vinos de Jerez entonces empiezan a envejecer los vinos engañadas que era la forma tradicional de Jerez envejecer los vinos engañadas que a eso era una cosa mucho más posterior entonces cuando tú dejabas en palmas hasta unos 6, 7 y 8 años le podías marcar y poner la segunda palma una segunda palma cuando se empezaba a morir el velo ¿de acuerdo? la tercera palma es cuando ya estaban amontillados y la cuarta palma es una amontillada muy vieja o sea ponle que sea de 0 a 4 la primera palma 8 la segunda más o menos si la larga o 6 es que depende del vino es más estadio que años después la amontillada y después la amontillada muy vieja González Vía ha hecho una gama muy bonita con la serie de las palmas ellos la han hecho en criaderas y soleras pero bueno ya te digo que el sistema va cambiando después se vuelve dinámico y es que hay que contar la historia de como los almacenistas caen se arruinan la gente lo trata fatal ya después toma el sistema de los bodegueros que tenían el dinámico y marcan en principio el dinámico es complicado entonces primero el más bueno palma el caribe cortado y ahora vamos a pasar al corregidor de nuevo que no sé que copalma me han puesto a mí este es la primera selección de racino daos cuenta lo complicado que es el proceso de hacer la baracuela no es que hagamos una selección después otra y después otra sino que es una vez niña durante dos meses al estilo de que puede ser en tocar y en una historia así con los putones va dando una vuelta cada vez que ve un racimo que puede valer para ser fino se corta tú vas y dices mira este está más verde lo corta este está más verde lo corta eso durante dos meses cada vez que una persona hace 690 kilos en esa selección nos lo llevamos a la bodega lo vemos lo catamos y le decidimos si le damos a soler o no y se ponen una bota por separado porque 690 kilos prensados es una bota en fermentación eso se llama una carretada en el marco lo que puede venir a una persona en un día y fermenta y ahí tenemos lo que sería una palma entonces este vino que vas a tomar ahora mismo es la selección de la palma lo que es para mí una palma del 2016 del corregidor vale ya contra el corregidor palo de carrascal interior potencia viña concentrada veis como se parece mucho y para que veáis lo importante que es la finca al otro corregidor acordáis al mollo de vasos del principio aquí hay la misma tipología esos aromas fragantes pero aquí hay mucha más concentración palo vino también ¿habéis visto como ya te cuenta el vino? ahora señor tenemos que hablar de las texturas que bonitas son las texturas por lo menos señor Juan Chosego un amigo alguno lo conoceréis también que escribe en muchos sitios sobre todo en el mundo vino los grandes vinos están hechos de texturas tú te lo tragas y te tiene que ir contando muchas cosas ¿habéis visto como el muelle de laso que es el tomate de segundo tenía toda esta fruta entraba notaba la sapidez y caía y tenía mucho peso pero habéis visto que este tiene un escalón más no sé si sois capaces de recordar ya no están en la copa lo tragas sigue tirando pero también te tira para arriba es como una bola completa donde todas las texturas te dan estos son los vinos mundiales cuando tú tienes todas las texturas en la boca y te lo estás contando todo ya habéis visto como distinguís perfectamente las fincas yo creo que es una cosa que no hay que ser muy experto he visto como el caribe ese chocolate el majuelo esa sapidez con menos fruta y el corregidor esa fruta despampanante propia para daros cuenta que el caribe y el majuelo nosotros no hemos podido cortar uva ni hacer esta historia solo hemos podido hacer a soleo el corregidor es el único que tengo dominio sobre la viña porque es nuestra y ahí hemos podido retirar uva hacer aclareo y tal se dan la fruta y la concentración que tiene como cuadro ¿vale? el siguiente que fue en el 2015 palma del 15 ¿vale? bueno si no tenéis preguntas seguimos ya vamos orientando la escalera en la ronda final ¿vale? vamos a hacer ahora mismo una vertical de la barajuela del fino nuestro dañada y sin fortificar hemos empezado por el vino base que es este que acabamos de catar ahora mismo corregidor palma 2016 vamos al corregidor palma 2015 ¿vale? hay visto los que se han aficionado a los hereses como ya se nota la crianza biológica ya está la ceniza ahí se nota como ha criado pero esta añada la del 2015 fue una añada que a mí me resultó y sobre todo si me fue la mano con grasoleo demasiado concentrado demasiado caliente y da una sensación de rayero que era la selección del último racimo ¿cómo se ve eso? pues la sensación que tiene un poquito de vendimia tardía no sé si lo veis ¿veis la sensación de vendimia tardía? entonces probablemente la palma del 15 yo la desvíe y no la saque como tal como fino de la barajuela y la desvíe a rayas y le ponga otra terminología diferente porque está ahí le seguiré dando crianza biológica que es un fino que lo veis que tiene muchísima madurez para ser un fino este es un vino del 15 o sea fijaros que un fino normal de los que tenemos en el mercado puede tener 4 o 5 años fijaros la contentación que tiene ya de CDPQ si los colores por la madurez da cuenta que estos son los colores que habitualmente tienen los finos si no sé ¿vale? y que a mí tengo esta tienda tendrán que tener miedo a mí cuando tomas colores este es de todas maneras que se me nota que es muy bueno y probablemente lo mande lo quite de la línea de la acuera no por oxidación esto es por concentración esto está está criando me criado no me voy a pedir estos vinos son tremendamente complicados de oxidar porque tiene un cuerpo grandísimo que aguanta muchísimo aguanta un montón pasa que esa concentración y ese color viene de eso nada más hay que acostumbrarte a estos colores son los propios de los vinos de verdad ¿hay visto ya las sensaciones de grasa de ontuosidad que se despega en la boca además tiene la sensación de esa delimida también por otro lado pero el peso que tiene ya el vino en la boca y cómo se ha aligerado con la granza biológica ¿hay visto? y ahora lo que quería contar que lo vamos a ver con el 2014 nos quedan tres vinos ¿vale? 2014, 2013 y el Oloroso ¿habéis visto cómo la crianza biológica al final es una herramienta para cincelar? lo que queremos aquí es quitarle un poco la fruta al vino porque el 2016 es verdad que es un gran vino pero tiene demasiada suberancia para mi gusto entonces la crianza biológica al final yo lo entiendo como una técnica para modelar el vino ¿de acuerdo? vamos a nos voy a mover por aquí porque os vemos todo bueno sí ¿cuál? estamos hablando de la granza biológica ¿o no? sí esto tiene un año de granza biológica ¿vale? pero la 14 no, no, no ninguno de los vinos que vamos a tomar hoy están fortificados ¿vale? ¿vale? por la potencia que tiene la potencia que tiene la sensación del cuerpo ¿vale? entonces todavía estamos en vino hasta que no llegamos al 13 no llegamos al vino ¿vale? estamos en el 15 ¿sí? 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 si tú tienes una monstosigada rama de fruta que se puede llevar con el gabarillo porque es natural cuando viene a meter la botella tiene muchísima corpulencia y fuerza para lanzar lo que quiera en la botella y además no le pongo ni surpurosos los vinos toda la canada de barajuela va a ser surpuroso porque el vino es canto ¿sí? van a más de 15 grados está de micro biológicamente sin pum además a mí me gusta cierto tono de oxidación de los vinos porque creo que les da más complejidad estos son vinos que no tenéis que pensar los vinos pálidos con mucho acetaldehilo y la boca es que os da cuenta que voy a contar una cosa y ahora que creo que no hemos despertado un poco que es una catástrofe esto es muy importante quizás lo más importante que quiero contar ¿vale? aparte de todos los pavos que os da más carne imagínanos un tinto el primero yo tengo esta fruta y tengo esta crianza en madera yo no puedo tener más si tengo más crianza en madera todos los vinos me saben a madera ¿de acuerdo? es lo primero que nos enseñan a todos los enólogos yo voy a lavar un vino y si tiene todo un toro un tinto de toro con muchísimo cuerpo pesadísimo porque puedo meter 100% madera nueva y el vino sigue saliendo a fruta y sigue teniendo la estructura del vino la madera lo absorbe lo mete hasta 200% ya esos vinos no se llevan de moda pero vamos de toro sino los vinos muy maderizados y lo tenemos clarísimo los enólogos si vas con un champán por ejemplo por poner una cosa en una tipología más parecida a los herés dice pues tengo las charbonés y tengo las charbonés aquí toda esta crianza sobre el día y no tengo más porque si no todo lo que tengo es sensación de vino y te sale un serceló que están mal aliando el pitote en Borgoña con las copetas diciendo estás perdiendo este ruño déjate de tanta lía tanta tontería lo importante es la viña ese salto no lo hemos dado en Jerez en Jerez decimos dame este monstobase que la biológica me lo hace todo es decir una cosa que nunca fue así la técnica es ahora mismo el objetivo del vino para que sea un buen vino tiene que tener mucho de la técnica y eso es impensable en el mundo actual pero sobre todo es impensable en las heridas antiguas la biológica era un defecto hace 180 años o 200 años y el marco de Jerez ha sido famoso desde hace muchísimo más sobre todo siendo honesto desde que el Chespira habla hace 500 años no vamos a hablar de los feniceros romanos y en aquel entonces no había biológica ni crianza en barriga porque decimos que la biológica hace a los vinos de Jerez se nos ha ido la olla con la biológica los hemos llevado un límite donde el monstobase no importa y como el monstobase no importa le hemos dado un mensaje al viticultor que es tu vino tu uva no importa entonces el viticultor que ha hecho al principio que se pagaban las uvas hace 100 y pico de años por zona por pago por tipo de sueldo venían hasta un perito si tú tenías una alberiza que picaba algún barro tenía que venir el perito determinaste cuánto y cuánto se te iba a pagar por la uva fijaros que obsesión tenía por los terruños o sea que pasa que estaban equivocados no sabían entonces ahora mismo decimos no quiero un monstobase yo una palomino neutro para que la crianza periódica lo haga todo no pasa nada es un estilo ha pasado las ríos ha pasado en todos lados la palomino maderizada de los 80 bueno con muchísima crianza si no estamos diciendo que eso sea malo pero es mucho más bonito tener esa diferencia de fincas que decir que la crianza aquí ha criado más en esta bota o aquí ha criado menos en esta bota y por eso es diferente que también que eso complementa pero no nos dejemos la parte más importante que es la línea entonces ¿qué proponemos ahora? primero tirar la crianza biológica del pedestal a los leones hay que perderle el miedo no hay que decir no crianza biológica esto es una cosa sagrada no 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 la crianza biológica es una técnica y como tal se puso de moda en Jerez para hacer los vinos más redondos y más finos igual que la madera a los tintos la madera a los tintos que es una técnica de afinado de ganar en complejidad yo puedo tener complejidad con la biológica y tal de redondear los vinos si utilizo crianza biológica yo tengo un vino súper pálido o no sé qué ¿para qué le voy a dar la crianza biológica? para hacerlo más chico todavía sabéis que la crianza biológica lo que hace es consumir glicerina y consumir alcohol y hacer los vinos más delgados coño si tú tienes un vino si tienes un vino muy concentrado tiene mucho sentido tener mucha crianza biológica para afinarlo si tienes un vino muy pequeño ¿para qué le vas a dar 15 años de biológica? no sé si me estoy explicando ¿cuál? técnica para moldar el vino para hacerlo más bonito más fino no nunca objetivo nunca la técnica puede ser el objetivo de la biológica nunca poner de madera un vino puede ser el objetivo de la biológica tiene que ser un vehículo pues aquí igual ¿vale? yo creo que me he explicado bien que lo habéis entendido estamos en cuarto ahora tienes que tratar en el 2012 ¿qué es esto? 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 bueno señores ya vamos a cosas más serias ¿vale? todo lo que hemos hecho ahora mismo cada vez que me apoye aquí me quiera con una pared voy a ir buscando barajuelas voy a ir buscando barajuelas vale veis ya aquí la tipología de fino ¿de acuerdo? aquí ya yo creo que todo lo que estáis acostumbrado que os gusta esto si ya empieza a ser este va a ser el barajuelas próximo que saquen o sea que haré unos 3, 4, 5 meses los otros vinos son frotovinos todavía o frotobarajuelas que están en la evolución que lo he traído para que lo aprendáis no son los vinos que sacamos al mercado son vinos incipientes que quedan muchos años para salir ¿vale? pero este señores pues ya es un señor vino barajuela del 14 el 14 fue un año muy bueno la verdad el proceso de asole además me ha salido redondo el 15 me costó más como ya he comentado y y es un vino muy sábado el 13 es más fino más elegante pero el 14 fue un año muy parecido al 12 el 12 fue un año de concentración de calor el 14 fue un verano más fresco que hubo mucho poniente pero se concentró muchísimo la uva y es un vino que me gusta mucho ya aquí pues con Paz el 15, el 16 lleva dos años y medio de biológica entonces si os echáis este vino a la nariz los que estéis acostumbrados a los vinos del marco de Jerez diríais que qué sensación de años diríais que tiene este vino 15 grados coma cuatro empezamos en 15,7 como la biológica consume alcohol ya estamos en 15,3 15,4 la verdad que no lo merezco naturales no se ha adicionado ni una gota de alcohol nada es un proceso complicado de verdad pero fijaos la rotundidad las texturas que tiene el vino habéis visto que muchas veces los vinos se hacen demasiado secos yo no quiero sequerar los vinos no quiero desequilibrio el verano de flor solo tiene que servir para dar equilibrio al vino si tú desbalanceas el vino para que estés demasiado seco ¿para qué? los vinos son para disfrutarlo no para reventarlo en la boca bueno, con algunos amontillados se disfruta pero hay que buscar equilibrio ¿vale? vemos la biológica las sensaciones de manzana mucha pera también tiene pero vemos como permanece y no sé si lo veis la esencia del corregidor en el 15 se ve mucho menos que aquí ¿veis como en el ultrafonto de la misma fruta que hemos estado viendo en el 15 se? esa fruta esas bananas está ahí detrás ¿habéis visto? entonces ¿qué es lo que quiero conseguir? un vino blanco que también sea Jerez pero que no pierda el terreno esa es la clave del proyecto de la barjuela encontrar esa línea que a mí me obsesiona por las noches de cuando esto deja de ser vino blanco y cuando empieza a ser un cino yo quiero hacer un gran blanco con las herramientas de mi tierra y las que he heredado y por eso he nacido allí y por las que he estudiado entonces con esas herramientas ¿cómo puede hacer el blanco más complejo que se pueda hacer dentro de un terruño Jerez este es este proyecto ¿de acuerdo? pues no penséis que este es un fino ni es nada es un blanco de terruño y se acabó con las herramientas de mi tierra ¿habéis visto como la boca ya otra cosa completamente distinta? ¿habéis visto el peso que tiene ya la acidez que se ha destapado? cuando tú le quitas glicerina que puso un albor de flor sabéis que el equilibrio del vino tú tienes por un lado la acidez y el amargor por otro lado tienes el dulzor que viene o del azúcar que en este caso no hay o viene de la glicerina o del tanino que tampoco hay sobre todo de la glicerina y el alcohol en este lado y aquí acidez de los ácidos y el amargor ¿de acuerdo? de la ceniza si tú le vas quitando de aquí porque la lavadura biológica va consumiendo esto te lo vas destapando no es que tenga más es que se queda la acidez más destapada en el equilibrio ¿notáis como hay más acidez en este vino? una sensación de más frescura es más vertical que el 2015 que está demasiado cálido por eso no voy a mandar raya este vino sigue siendo un vino blanco vertical y un vino blanco de guarda excepcional para el producto la verdad es un gran blanco ¿el nariz ¿de cuál es el fin? el nariz ya está en el límite de ser un fino de hecho esto por el conservador obrado pasaría como final para mí es el límite perfecto para sacar la barajuela en el punto donde es un blanco tiene todavía la fruta pero ya tiene esa tipología de fino estas dos cosas que es la tipología antigua no un poco la del siglo XIX la búsqueda obsesiva del terruño yo no quiero que se diluya el corregidor esa fruta que teníamos en el 2016 que se ve aquí también que no se pierda demasiado la barajuela que saca hasta el mercado que añada 13 13 13 pero en ese estadio la que vamos a acatar que es la siguiente copa que si queréis pasar ya estamos terminando señores y era fino entró un pliego sí, entró entró fino 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 ¿y cuál? dos años y medio dos años y medio pero daos cuenta que da la sensación de ser un fino de siete años por lo menos más o menos siete, ocho te das cuenta esto es singular lo que voy a montar todas estas cosas y me gusta tanto te das cuenta que si tú llegas naturalmente a quince grados o quince y medio la concentración que tiene es casi la misma que tiene un vino cuando tiene ocho, nueve años o más o diez años en el marco del grado es decir cuando tú metes un vino de diez grados y le pones cinco grados de fortificación entonces eso normal te dio diez grados vamos a poner obviamente tres grados de alcohol de fortificación con la merma porque tú metes el vino en una bota la bota es selectiva al paso de agua es decir deja salir agua y no deja salir alcohol y parte del vino muy poquita entonces si saca tan calor lo que está dentro se concentra con lo cual ese grado potencial que tenías de once grados de doce naturalmente aunque ya lo hayas fortificado pero todo el resto de cosas está igual se van concentrando hasta llegar a un punto donde el vino se vuelve a equilibrar porque tú tenías un vino muy chiquitito que le has puesto alcohol que está muy desequilibrado y claro con que paso el tiempo va a haber mando agua y el vino se va haciendo más grande en boca hasta los siete ocho nueve años que son los vinos que me gustan a mí que son las manzanillas pasadas o los finos yo que sé la panesa todo esto que conocéis que son vinos espectaculares y de manzanillas las manzanillas pasadas pues no sé si conocéis pues la de Pinguero o la de San Luca hay un montón de manzanillas pasadas que son espectaculares se han vuelto a concentrar y han vuelto a ganar volumen con lo cual ese vino tan chiquitito que no estaba preparado para tener tanta crianza ha hecho el proceso inverso se ha concentrado y hemos vuelto a ganar en volumen para equilibrar el vino sin embargo cuando tú te tomas un vino de uno o dos años con esos mostos de 15.000 kilos por hectárea te estás tomando una cosa súper desequilibrada que al final huele mucho alcohol que está muy ácido y que no se va a quedar así y echamos a los consumidores para atrás y cuando va pasando el tiempo por concentración llegamos aquí ¿qué le pasa a la barajuela? que estamos aquí desde el principio aquí arriba del todo esa es la gracia de la barajuela y no tienes que esperar tantos años por lo cual tienes el terruño ahí es el proceso desde el principio por eso este vino da la sensación de tener siete años seis o siete más o menos ocho son vinos muy hechos que es la gracia ¿vale? el amargor no lo va a tener porque date cuenta perdonadme que me pongas eso pero me tengo que poner cuando tú metes un vino yo hablo mucho de grado alcohólico porque es una cosa muy evidente pero cuando tú fermentas a 12 grados la glicerina que tienes es equivalente al grado que tú tienes la glicerina es ese otro polioalcohol que también da sensación si tú fermentas a 15 o 16 la glicerina es de 15 o 16 con lo cual un fino normalmente un mosto un fino sobre tabla tiene 6 gramos de glicerina la barajuela entra con 12 de glicerina el vego de flor consume de 1 a 2 gramos anuales de glicerina con lo cual en 5 años el vino se queda a 0 que es esa sequidad extrema que tienen los vinos y hay mucha gente que no le gusta eso pero como después se vuelve a concentrar por merma vuelva no sube tanto ni mucho menos pero sube todo el resto de cosas del vino que destapa y vuelve a equilibrar este entra a 12 o 11 y pico de glicerina entonces es muy complicado que esto se vaya a quedar amargo antes se muere el verbo que agotar a 0 y antes me muero yo de dejar que un vino se llegue hasta 0 porque no me... o sea, me gustaría si después se volviera a equilibrar es que todo al final es de equilibrio si se me pone a 0 y tengo años para esperar 30 años para que se me vuelva a equilibrar sí pero es muy complicado que esto se vaya a poner con es que yo además que no me gustaría que fuera amargo es que qué pena o sea, si está amargo ya no es un redondel de un vino perfecto no es el corregidor la técnica está por encima del perruño y ya no me gusta a ver si lo dejo si consigo que el vino viva a 10 años pues más o menos se queda a 0 en 10 años más o menos último vino penúltimo, perdón que queda después lo oloroso ya si queréis voy a seguir en lo oloroso parajuela del 13 que cata es el mismo que es el que saca al mercado pero en el mercado lo saqué en el estadio del 14 este ya tiene un año más de 15 pero esto lo ha sacado ahora claro no, no, no esto está sacado para la cata esta mañana de la bota este vino lo saqué ya ha salido al mercado en el estadio del 14 el que acabáis de probar pero me quedé con botas yo hice 11 botas saqué dos me quedan 9 y esta de las 9 botas que me quedan yo ya tengo un año más de llanta muy complicada son las cosas yo me imagino que estoy ahí sentado y saliendo a la cabeza esto porque yo entiendo que estamos haciendo una cata súper paranoica que no lo has quedado a ver para nada seguro que veníais a catar una chardonnay una petit verdon y una historia pero os puedo asegurar que en los próximos 5 o 10 años estos tipos de vino van ahora mismo no os podéis imaginar el desfile de periodistas internacionales que tenemos ahora mismo en la boteca y con todos estos proyectos de Grecia y la gente se está volviendo loca están emocionadas y estar ahí en esa ola de emoción de la gente fluyendo es una cosa preciosa de verdad por eso yo quería invitaros una cata que me cuesta mucho porque no tenemos un buen problema de esto pero yo quiero seducir o intentar emocionaros con los vinos los vinos tradicionales andaluces yo voy a decir cualquier otro ¿vale? 13 toma ya ¿habéis visto ya como esto parece ya estar al límite es un vino fino de 9 o 10 años en la vida ¿da esa sensación? pues un 2013 terruñado al corregidor una barajuela concentración alguien comentó al fondo antes todo el tema del curry aquí hay mucho curry hay soja también hay curry pero sigue teniendo fruta el tío sigue aguantando ahí como vino blanco porque tiene tanto cuerpo y tanta estructura que nadie lo baja que bonita la sensación punzante que tiene ya ya habéis visto como te da ya se le sigue esa sensación de fruta tropical salvaje que sí que viene mira que esa línea ¿habéis visto como ya se ha destapado esa línea? ya se ha destapado este punto evidentemente para los que estén acostumbrados ya es un fino por derecho no sé si estáis de acuerdo por allí por el fondo por aquí esto es un fino ya es un fino entonces la línea bonita que me gusta a mí es donde está el 2014 es decir es un blanco todavía está ahí aquí tú que me lo preguntabas antes ya empezamos a entrar en más sequedad no sé si lo notáis el hecho es que tiene boca casi de un amontillado no sé si lo notáis esa sensación de sequedad la sapidez que tiene cómo se va desarrollando esta a mí me vuelve el gusto la verdad tiene una sensación de la complejidad en la nariz impresionante huele a piedra es muy peste y el curry y todas las especies que ha desarrollado también con la biológica que ha ido acomplejando ya es como si pasáis al 14 la biológica huele mucho más fresca aquí la biológica está mucho más agotada no sé si lo veis y ya huele a la sensación de un velo mucho más tostado huele más a a ceniza pero más tostada mucho más agotada el otro todavía tiene una frescura de panadería con la fruta lo veis que es más vertical más fresco el 14 está más entero este va camino de amontillarse con solo 3 años lo que no es que es un vino de 3 años estática sin fortificar es que habéis visto que la boca está ya cercana a amontillado que no será un amontillado como lo conocemos con un cerro de glicerina y muy seco sino será una cosa completamente distinta está criando está criando bien este para mí es un vino ya mundial de verdad lo de un serio perdonadme que sea pretencioso pero es la sequedad que tiene como vuelve a subir la sensación esa grisgénica que tiene que acompañar por las lías de tanta calzuela que ha ido cayendo bueno señores vamos terminando con esta rara cata y vamos a ver el oloroso que es el último y sin duda el vino más complicado de ver aquí porque es un oloroso natural sin fortificar digo natural pero las fechas de biblio porque le tenías puesto la cruz bueno el palo cortado que os junté al principio es un oloroso dañada pues se marca como palo cortado yo no tengo marcado todo en la bodega como palma cortado y raya el estilo antiguo vale pero la etiqueta tengo que poner oloroso porque es el modelo moderno y después sabe como oloroso pero bueno esto será un oloroso que yo lo marque como cortado fijaos esto sería la evolución más o menos del caribe pero desde la finca del corregidor es un vino que ha llegado naturalmente a 17 grados yo no os puedo explicar lo complicado que es eso enológicamente eran vinos que salían en el marco ser antiguamente muy fácilmente porque tenían otras variedades porque tenían rendimientos muy bajos y le salían mucho de esto pero también era muy normal que esto se quedara con restos de azúcar y esa era la tipología de vinos dulces que salían en el marco de querer después se mezclaban con Petro Jiménez y tal que te salga un oloroso puro seco seco quiere decir sin restos de azúcar a 17 grados es muy complicado de verdad con la expresión que tiene este vino lo seco que está y además la elegancia que tiene siendo un oloroso por eso quería terminar la cata con esto también es el más brutal de todo lo que estoy acostumbrado lo que estoy acostumbrado a tomar oloroso y si hay el forojo de los vinos de canales andaluces esperadís más madera una sensación más glicérica que la tendrá dentro de cuando pasen 5, 6, 7 años pero si observáis la potencia en boca que tiene corresponde casi un oloroso de 12, 13 o 14 años ¿lo ha dejado el consejo como oloroso? este todavía no me ha pasado con oloroso pero lo voy a pasar ¿complicado? bueno, tú sabes lo que tienes para el cata del consejo y pasaría lo oloroso que pasaba no sabes por lo de la norma del consejo pero esto te lo digas que es sensibilidad yo te digo que soy de ponerle cata y... pero ¿estando los 17? no, tiene que tener el problema de este vino es el color como oloroso que tiene ese ámbar claro tiene que estar tiene que estar lo tenemos que juntar como 4 esto se canta a 10 pero que se canta muchos olorosos muchísimos con 2 años ya es un oloroso el pedido del conducido dice que con 2 años ya es un oloroso puede serlo si pasa con el decate nosotros ya tuve la oportunidad con la prueba que está aquí de cantar el cruz fijado de Ramiro sí, el cruz fijado con sectores si quieras sí, el cruz fijado de Ramiro es como este pero con variedades que no son la palomina este es 100% palomina y el cruz fijado corresponde al verdadero palo cortado del siglo XIX y es que corresponde al palo cortado de la posfilosera principios del XX vamos el principio del XX entonces ya son totalmente vamos que no se parecen pero son diferentes pero son diferentes aquí es más láctico distinto y este recuerda más a un oloroso de aquí esto dentro de 4, 5, 6 o 10 años será un oloroso tal y como lo conocemos pero súper potente pero la gracia para mí es que sea un blanco un blanco de guarra donde están las herramientas de la oxidación de la crianza jerezana con una bota jerezana pero con la sapidez lo que me obsesiona es la sensación sátira la salididad que el vino no se desinvite es el color natural que tiene yo no toco los vinos es que no le pongo ni sulfuroso imagínate ni levadura ni nada los fermentos en bota ni los desfandos porque como quiero que sea la parcela como tal no creáis que yo soy vamos a ver no creáis que soy un flipado de la ecología o de no tocan los vinos y tal yo hago vinos que intervengo más como el garo que hago mucha más producción y no me puedo permitir meter la pata y puedo añadir levadura y puedo hacer lo hago todo igual que con la misma premisa intentar respetar el terroño pero cuando tienen 19 familias alimentadas no te puedes jugar esto es un proyecto mucho más personal donde me la juego muchísimo entonces no añado levadura los fermentos en bota no controlo la temperatura de fermentación no hago nada y lo que hago es seleccionar muchas botas es un poco el estilo de siglo XIX sabiendo lo que está pasando pero asumiendo el riesgo conscientemente lo que no voy a hacer nunca es sacar un vino con la volátil alta o sacar lo que digamos vino natural tal no yo si es vino natural sí pero que esté bien dentro de mis parámetros objetivos es decir habéis visto y habéis catado mucho vino natural o los que hayáis catado cuando la volátil la fide volátil ya te está dice no es que es natural y tiene que ser así pero para mí eso te interrumpe visualizar el terroño que tú tienes tanto acético que es igual que la madera y que todo que ya no estás viendo tu terroño pues ya te has pasado entonces yo juego un poco con eso pero en cuanto veo que se merecían muchos vinos esta mañana iba a traer un vino que era la esperanza y no lo traigo porque tenía la volatil alta y se me ha ido ya está ¿qué vamos a hacer? estamos jugando al límite haciendo vinificaciones al límite naturalmente sin añadir sulfuroso estamos intentando hacer lo máximo que se puede hacer en el marco de grado desde el principio y evidentemente pierdo botas y hay que subirlo en otros sitios en un tinto es muy complicado que pierda alguna bota o algún depósito aquí pierdo mucha en el 2015 en el 2015 estáñada tan mala de 37 eso no me quedé con 5 y creo que la voy a quitar la voy a mandar raya esa que habéis catado hoy pero hay que ser sincero o sea si tú quieres revolucionar las cosas si quieres marcar una tendencia si quieres hablar con el corazón y lo que decía antes sacudir el alma del tío que vaya a consumir un vino de estos que son eternos ahora mismo no estamos pa' fallar y sacan vino al mercado y no es que esto es que es natural está bueno es mi carruño señores más cositas por ahí os he dado una matraca de viernes noche os vais a ir acostado os vais a estar pensando en la caliza en la toque bueno pues nada si te parece Fran vamos por concluida han tenido un aplauso bueno ha sido emocionante incluso por los que hemos estado sirviendo que hemos estado ahí rampiñando un poco alguna copa que otra magistral un poco la dinámica yo me emocionas saber lo que tiene en esta tierra me tiene Jerez me tiene Montillo como decías antes me tiene Huelva como decías Sevilla Bálaga personas no suelen me emocionan las personas porque como dice el señor Julio Navarro la tierra tiene memoria pero solamente genios o personas realmente más que un genio personas de trabajo diario de constancia no lo van a demostrar por eso la tierra sin el hombre no es nada ni el hombre sin la tierra ni aquí hemos hecho mi mamá y la tierra así que con una copa de nuestra tierra salud gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos yo si he conseguido que améis de alguna manera o veáis otros puntos que lo que quería sacaros un poco de vuestras casillas y demostraros otro punto de vista dentro del terruño me doy por satisfacer muchas gracias y hasta luego gracias 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 gracias